Muy buenos días para todos. El Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia les da la bienvenida al Simposio Internacional Derecho a la Ciudad, Nuevas Agendas Urbanas hacia ONU Hábitat 3 que se realizará durante estos dos días, miércoles 24 y jueves 25 de agosto del 2016. El encuentro de ONU Hábitat 3 que se desarrollará en Quito, Ecuador del 17 al 20 de octubre del 2016 se ha convertido en el escenario más importante de la actualidad para discutir los problemas y retos que plantean las áreas urbanas contemporáneas y sobre todo para entender las agendas de los gobiernos frente al proceso de consolidación de la urbanización en el mundo. Este encuentro es especialmente relevante no sólo porque un gran porcentaje de la población en el mundo es urbana sino por la necesidad de articular una visión de equidad e inclusión en el tratamiento de los problemas territoriales y sociales de nuestras áreas urbanas. Este encuentro de Hábitat 3 retoma y recontextualiza los debates que se han planteado desde 1976 en Vancouver con Hábitat 1 en el cual se reconoció la necesidad de avanzar en asentamientos humanos y una urbanización sostenible así como la agenda de Hábitat 2 en Estambul en 1996 en la cual se incorporaron temas relacionados con las ciudades como motores del crecimiento global la urbanización como una oportunidad y el llamado para fortalecer el rol de las autoridades locales y el reconocimiento del poder de la participación. Otro antecedente fundamental fue el Foro Urbano Mundial en Medellín, Colombia en 2014 en el cual se reunieron representantes de los gobiernos del sector privado, de las organizaciones internacionales, la academia, entre otros actores quienes reafirmaron los compromisos para integrar la equidad urbana en la agenda del desarrollo. Con base en lo anterior, el Instituto de Estudios Urbanos en el marco de las actividades previstas en la recién creada red iberoamericana de Historia y Teoría Política Urbana desarrolla en conjunto con otras universidades académicas de la universidad otras universidades y centros de investigación del país y entidades nacionales y regionales el Cipocio Internacional preparatorio del debate que se desarrollará en Quito Derecho a la Ciudad, Nuevas Agendas Urbanas hacia ONU Hábitat 3 El objetivo de este simposio es discutir públicamente los esfuerzos realizados sobre los distintos temas urbanos en nuestro país en el marco de la Agenda de Hábitat 3 con el fin de consolidar el estado del arte de la discusión en Colombia y América Latina y presentar algunas conclusiones para socializar en la cumbre a realizarse en Quito, Ecuador en octubre del 2016 El simposio girará en torno a algunas preguntas generales cuáles son las principales discusiones y avances de la investigación en temas urbanos en nuestro país y en América Latina cuáles son los temas o problemas comunes en nuestras ciudades y los principales retos de las nuevas agendas gubernamentales y sociales cuáles de estos son los temas emergentes y cuál es el estado de la discusión y qué va a llevar a Colombia a la conferencia de ONU Hábitat 3 Hoy tendremos entonces las ponencias centrales en cada mesa se presentarán y se acompañarán de la discusión de preguntas y respuestas con asistentes en las mismas con un moderador y un relator por cada una de estas mesas temáticas Es de resaltar que las ponencias que tendremos durante estos dos días son 12 mesas temáticas y las ponencias que fueron allegadas fueron seleccionadas luego de haber sido realizada la convocatoria a través de la página web del Instituto de Estudios Urbanos en donde el Comité Organizador Académico seleccionó aquellas ponencias que más se ajustaban a las temáticas del simposio Recordamos entonces que forman parte del Comité Organizador de las siguientes universidades y programas académicos el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá el Programa de Maestría en Ordenamiento Regional de la Facultad de Artes, Sede Bogotá, Universidad Nacional de Colombia el Programa de Maestría en Hábitat de la Facultad de Artes, Sede Bogotá, Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ingeniería, Sede Bogotá, Universidad Nacional de Colombia Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Sede Bogotá, Universidad Nacional de Colombia El Instituto de Estudios Ambientales IDA de la Universidad Nacional de Colombia Escuela de Hábitat Universidad Nacional de Colombia C de Medellín Doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad Universidad de Guadalajara, México Centro de Investigaciones de Medio Ambiente y Ordenación Territorial CIMA Doctorado en Filosofía Universidad Autónoma Metropolitana de México Maestría en Gestión Humana de la Universidad Piloto Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo CIDER de la Universidad de los Andes La Cámara de Comercio de Bogotá ONU Hábitat, ASIUR, Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales Y el Instituto Amazónico de Investigaciones IMANI de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía De esta manera y sin más preámbulos damos inicio a este importante evento Dando lectura a la agenda que tenemos dispuesta para el día de hoy y la cual continuará el día de mañana Primero, himno nacional de la República de Colombia Segundo, saludo por parte del vicerector de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia Profesor Jaime Franqui Rodríguez Tercero, bienvenida a cargo del director del Instituto de Estudios Urbanos Profesor Carlos Arturo Patiño Villa Cuarto, palabras del director de Gestión Urbana y Movilidad de la Cámara de Comercio de Bogotá Doctor Plinio Alejandro Bernal Quinto, inicio de las conferencias magistrales con los docentes invitados Las cuales posteriormente tendrán una sesión de preguntas Recordamos que las ponencias contaremos con la participación del profesor Jesús Rodríguez Cepeda El profesor Peter Huar, el profesor Fernando Carrión El profesor Francisco Sabatini, el profesor Vicente Ugalde El profesor Daniel González y el doctor Víctor Piedraíta Posteriormente se realizarán las mesas temáticas El segundo piso de este mismo lugar Las mesas temáticas son las siguientes La mesa número uno, espacio público y equidad en el Salón 203 La mesa número dos, participación ciudadana y construcción social del hábitat en el Salón 206 La mesa número tres, ciudades, metrópolis y áreas metropolitanas hacia la convergencia regional en el Salón 209 La mesa número cuatro, finanzas territoriales y sistemas fiscales locales Gestión y financiación del desarrollo urbano territorial en el Salón 210 Y en la tarde, las mesas número cinco Ciudad y reconciliación social, derechos humanos, seguridad y convivencia en la seguridad humana Salón 203, movilidad y accesibilidad urbana en la mesa número seis en el Salón 303 En la mesa número siete, desarrollo local y regional, Salón 206 Mesa número ocho, expansión y renovación y revitalización urbana, Salón 203 Mesa número nueve, hábitat, vivienda y servicios públicos en el Salón 206 Mesa número diez, gobierno urbano, capacidad y desarrollo institucional en el Salón 210 Mesa número once, derecho a la ciudad y ciudades para todos en el Salón 203 Nuevamente la mesa número seis en una segunda sesión, movilidad y accesibilidad urbana en el Salón 206 Y la mesa doce, medio ambiente y espacio urbano en el Salón 303 Estas son las mesas, doce mesas que tendremos a lo largo del simposio del día de hoy y el día de mañana Se realizarán las mesas temáticas y finalmente se hará una presentación de las principales conclusiones de las mesas El día de mañana continúa con la metodología planteada para el día de hoy Igualmente las mesas temáticas y las principales conclusiones Y se realizará el evento formal del cierre del simposio La clausura estará a cargo del doctor Roberto Lippi, director de ONU Hábitat Y a cargo del profesor Carlos Arturo Patiño Villa, director del Instituto de Estudios Urbanos Queremos darle nuestro más sincero agradecimiento a la Cámara de Comercio Y a todo el comité académico organizador de este simposio Iniciamos entonces el simposio, les damos la bienvenida a todos Y entonamos en primer lugar el himno nacional de la República de Colombia Música Música ¡Gracias por ver el video! 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 Buenos días. En el Instituto de Estudios Urbanos hemos convocado y hemos liderado, junto con la compañía de una serie de instituciones, este simposio. Pero yo quiero comenzar la apertura de este simposio citando algo que es muy importante para este país. Y es que en el día de ayer, en la noche, se anunció la firma de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Este es un anuncio muy importante para el país porque permite sentar una construcción racional del Estado colombiano, de la sociedad colombiana, y permite por fin abrir horizontes de diálogo necesarios para el Estado. Esto, yo personalmente soy escéptico frente a muchas cosas, en el sentido de que este no abre una puerta a felicidad, pero sí obliga a abrir una puerta de diálogo y racionalidad. Y esto es supremamente importante porque no se ha marcado una ruta de diálogo constructivo. Y hemos tenido muchísimos debates a lo largo de estas décadas en el país, debates intelectuales, debates políticos, pero debates también marcados por muchas contradicciones. Saludo este acuerdo y lo quiero poner de entrada en este inicio de este asunto, después además de que el señor vicerrector ha citado uno de los autores que siempre me ha fascinado, que es Ítalo Calvino, Ítalo Calvino alrededor del tema de las ciudades, por un asunto que es importante para Colombia. Colombia hoy es una sociedad urbana, una ciudad mayoritariamente urbana, prácticamente 80% de la población hoy, uno puede pelearse por unas decenas más, unas cifras más, unas cifras menos, pero más o menos el 80% de la población colombiana hoy es urbana y seguirá siendo urbana y seguirá urbanizándose mucho más en las próximas décadas. Todo este asunto marca necesariamente la apertura de una discusión de debate de fondo de qué son las ciudades colombianas, cómo deben gobernarse, cuáles son las opciones de desarrollo sostenible, cuáles son los mecanismos de crecimiento urbano, cuáles son los debates de lo público y lo privado, cuáles son los mecanismos de inserción de las personas dentro de la vida y cuáles son los derechos políticos adquiridos, pero sobre todo cuáles son los derechos que el Estado debe, puede y tiene que otorgar y reconocer a la diversidad de la población colombiana. Esto lo digo porque en el marco de este debate, para este instituto ha sido muy importante, sobre todo en los últimos años, concentrarnos en una perspectiva, en dos perspectivas, digamos, de trabajo fundamentales. Una de ellas es la que tiene que ver con la relación entre ciudad, territorio y Estado, cuáles son los mecanismos, y en esta medida reconocemos que el Estado colombiano en los últimos años ha venido adentrándose profundamente en un fenómeno muy importante que es el del reordenamiento territorial, reordenamiento territorial que está llevando no sólo a construcciones, a definiciones del territorio, sino a asuntos tan importantes como cuáles son las competencias de gobierno, cuáles son los mecanismos de gobierno, cuáles son las jurisdicciones de las diversas entidades, y además a un debate que en Colombia se ha vuelto un debate crucial en los últimos cuatro o cinco años, que es el debate entre grandes ciudades y áreas metropolitanas. Y obviamente sí hay una superposición de competencias jurídicas, si es necesario dar el paso y superar el municipalismo, si es necesario pensar un mecanismo de gobierno nuevo o más participativo y que permita abrir esas condiciones. Eso nos ha marcado además la ruta de un segundo trabajo que para nosotros ha sido fundamental, que es el trabajo que ha estado asociado al mecanismo del gobierno urbano. Y en este sentido, para nosotros, el debate del gobierno urbano ha sido trascendental. Las ciudades hay que gobernarlas, gobernar una ciudad no es gobernar un gran estado territorial, gobernar una ciudad de mediano o gran tamaño no es gobernar un pequeño municipio, gobernar un pequeño municipio requiere diferencias fundamentales con respecto a una gran ciudad, y todo este asunto está marcado por diferencias de escala, por diferencias de contenido, por diferencias de derechos, por diferencias de jurisdicciones, por asuntos de desarrollo económico, pero sobre todo de desarrollo tecnológico. El desarrollo de gobierno urbano marca además algo que es muy importante, y es que en América Latina, una de las regiones más urbanizadas del mundo, por un largo legado, obviamente de la inserción del mundo hispánico, mundo fundamentalmente urbano, marca una tendencia básica, y es que América Latina no está lejos, ni está aparte de las tendencias globales, de un mundo urbanizado, y un mundo urbanizado además marcado cada vez más por una mayor inserción tecnológica, lo que implica la agricultura urbana, o los nuevos mecanismos de provisión de alimentos, o la provisión de agua para áreas urbanas, o las condiciones de movilidad y transporte, que se vuelvan más eficientes en el mundo contemporáneo. De forma tal que no vivimos problemas que son aparte del resto de las grandes ciudades, el problema de movilidad y transporte es un problema que está en el resto del mundo, los problemas de seguridad, convivencia y paz son problemas que están en el resto del mundo, solo que tenemos que dar respuestas locales, que sean adecuadas y que sean eficientes. Quiero insistir en el tema de la eficiencia, un tema que es importantísimo, porque para muchos de nuestros gobernantes, pareciera que el tema de la eficiencia no es lo importante, sino llevarse ciertos puntos políticos. Y en ese sentido, los ciudadanos de a pie reclaman respuestas reales, para ciudadanos reales e inmediatas. En ese sentido, en el instituto hemos venido trabajando, a lo largo de estos últimos dos años, creando primero un observatorio electoral urbano, que lo desarrollamos durante todo el año pasado, y este año venimos trabajando sobre un observatorio de gobierno urbano, que para nosotros es fundamental poder observar cuáles son los grandes debates de las ciudades, cuáles son los grandes problemas, cuáles son los cambios en competencias, en ordenamiento territorial, o mecanismos de transformación de ordenamiento territorial. Y este observatorio, además, lo hemos podido poner al alcance, no sólo de la comunidad académica, sino de toda la ciudadanía, a través de un programa de radio que emitimos, en UN Radio, en el sistema de radio de la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo de la dirección de Unimedios. Tengo que destacar el apoyo que nos ha dado el actual vicerector, que era el anterior director de Unimedios, para que este programa y este observatorio tuvieran alcance. Y este programa ha sido una ventana muy interesante de poder estar debatiendo diversos aspectos sobre el país. Cosa que ha permitido que el instituto tenga un alcance notorio frente a los fenómenos que el país observa, que el país está transformándose, y que creemos que es necesario crear un gran diálogo nacional sobre temas urbanos. Un diálogo que involucre diversas perspectivas, diversas miradas, diversas instituciones, sobre todo participaciones nacionales. No es un tema únicamente de Bogotá, ni se puede quedar concentrado en Bogotá. Y aquí requerimos, obviamente, en el país, que haya una mirada desde el sur del país, desde el norte del país, desde el oriente del país, desde el occidente, con una gran diversidad de ciudades que tenemos en esta perspectiva. Para dar respuesta, y solo para citar a lo largo del último año, en este instituto, hemos hecho con este tres grandes eventos que para nosotros son fundamentales. En agosto del año pasado hicimos un evento que fue muy importante para nosotros, que se llamó Ciudades, Territorios y Postconflicto. Un evento muy importante de todo un día que marcó la posibilidad de debatir las condiciones en las que Colombia puede pensar sus ciudades en el postconflicto o postacuerdo, los mecanismos en los que se perviven ciertos conflictos y las transformaciones de gobierno urbano. En abril de este año hicimos un seminario a propósito del debate que se suscitó en México, que para nosotros resultó ser fundamental frente a las áreas metropolitanas, que es la transformación de Ciudad de México de Distrito Federal a una especie de Estado Federal y todo lo que implica este debate. No me meto allí respetando, obviamente, a nuestros amigos mexicanos y todo lo que tienen frente a este asunto, pero utilizamos este debate como una excusa para poder mirar qué significaba esto para Colombia y para las grandes áreas urbanas. Fue un debate muy importante para nosotros que además nos iluminó frente al tema de las grandes áreas metropolitanas. Recordarán ustedes que el tema de las áreas metropolitanas es un debate en que en Colombia apenas estamos comprendiendo y aterrizando qué significan, cuáles son las jurisdicciones, cuáles son los alcances. Y este simposio que resulta ser para nosotros absolutamente, digamos, revelador, ilustrador frente a la convocatoria de ONU Habitat III y nos enfocamos en uno de los aspectos que ONU Habitat III pretende, digamos, debatir, que es el tema del derecho a la ciudad. En este sentido, hemos invitado a unos ponentes internacionales, todos amigos del Instituto, cercanos de una u otra forma a los profesores y al grupo de trabajo del Instituto y hemos convocado una serie de mesas de debate con ponencias en las que esperamos que haya una gran diversidad de posiciones que nos permita arrojar una serie de conclusiones que podamos llevar de alguna forma a ONU Habitat III pero sobre todo que nos permita continuar con trabajos como luego lo presentará Daniel González de la Universidad de Guadalajara o una serie de debates que pretendemos continuar con Jesús Rodríguez en la UAM, en Autónoma Metropolitana de México y una serie de debates que son fundamentales para nosotros. Por eso, entre otras, es también clave que esté con los otros profesores como Peter Ward o Fernando Carrión o Vicente Ugalde del Colegio de México y con cada uno de ellos pretendemos tener un alcance de fondo frente a lo que significa este debate. Por lo que significa para Colombia, por lo que significa para América Latina, pero también por lo que significa estar insertos en tendencias globales urbanas. Bienvenidos a este simposio. Muchas gracias por su participación. Palabras del Director de Gestión Urbana y Movilidad de la Cámara de Comercio, Doctor Plinio Alejandro Bernal. Muy buenos días. En nombre de la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio, Doctora Mónica de Greif, me complace darles una cordial bienvenida y un especial saludo a los conferencistas participantes de los Estados Unidos, de México, de Guatemala, Chile y Colombia, así como a los directivos, profesores del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, a quienes reconocemos sus esfuerzos por hacer posible este seminario internacional en el día de hoy, denominado Derecho a la Ciudad, Nuevas Agendas Urbanas hacia Hábitat 3. Confiamos que este espacio de reflexión de las diferentes visiones contribuye en la construcción de una postura que desde Colombia aportaremos a la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda, desarrollo urbano, sostenible, que se celebrará en Quito en el próximo mes de octubre. La Cámara de Comercio de Bogotá quiere contribuir en los debates públicos de los nuevos desafíos de las ciudades en la agenda global para la sostenibilidad, la inclusión social, la reducción de la pobreza y la consecución de la paz, entre otros, que permitan reforzar el compromiso con la urbanización sostenible y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, el sector público, la academia y el sector privado. Para la CCB, este es un momento de alta relevancia para el país en la medida que estamos a puertas de tomar decisiones en materia de planificación y gestión para la gran mayoría de ciudades, como es el caso de Bogotá, donde se empieza el proceso de revisión del plan de ordenamiento territorial con el fin de cumplir con su papel de catalizador del desarrollo. Este reto implica nuevas reflexiones sobre el papel de las áreas rurales y su articulación con el suelo urbano, en particular la gestión del suelo, las relaciones de la movilidad urbano-rural, la seguridad alimentaria, el mejoramiento de las condiciones técnicas de capacitación, de planificación, el desarrollo de instrumentos para la gestión urbana, la reducción del riesgo, el mejoramiento de la seguridad, el acceso a la vivienda, el empleo, la productividad, entre otros. Estos retos no son solamente de origen territorial y ambiental, pasan también por resolver interrogantes de origen social, económico y político. El desafío entonces es garantizar el derecho adecuado a un desarrollo logrando cohesión social. Tenemos que ser conscientes que la crisis actual es también una crisis urbana y de la ciudad. Deben surgir gran parte de las soluciones. La sociedad del futuro será el resultado de lo que ocurre en las ciudades porque son el más claro y contundente indicador de la modernidad. Sin embargo, no podemos desconocer el papel del campo ni las oportunidades y las relaciones que en él se generan con la ciudad porque es quizás en dicha relación donde se pueden encontrar las respuestas y las propuestas para hacer frente a los retos específicos del desarrollo urbano sostenible. En este sentido, debemos insistir en el fortalecimiento de la capacidad institucional de los gobiernos locales para liderar acuerdos que busquen el desarrollo sostenible en condiciones de equilibrio por prosperidad, innovación y equidad. Para ello, reiteramos nuestro compromiso de seguir generando espacios para la construcción colectiva de estas visiones y agendas conjuntas con las organizaciones públicas, el sector privado, la academia, las organizaciones sociales y la comunidad en general. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias. Damos inicio a las conferencias magistrales e invitamos a los conferencistas a pasar a la mesa principal. Gracias. 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 Guadalajara. El derecho a la ciudad en la encrucijada del siglo veintiuno alumbramientos y eclipses. Gracias. El profesor Daniel González es doctor en ciudad, territorio y sustentabilidad con maestría en conservación y restauración de monumentos de la Universidad de Guadalajara, México. Es especialista en programa de estudios de vivienda en América Latina, licenciatura en arquitectura en la Universidad de Guadalajara, México, y es director del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Gracias. Bienvenida, profesor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En principio, a quienes han hecho posible esta reunión. ¿Puedo ver aquí lo que…? Aquí yo me paré porque tengo que ver lo que voy a hablar, al revés de hablar para lo que van a ver, ¿sí? Gracias. Y debo iniciar este diálogo casi conmigo mismo. Gracias a Carlos por haber propició todo esto. De una llamada telefónica entre él y yo se armaron con Jesús y todo esto, se arman cosas a veces que finalmente salen adelante. Debo reconocer primero mi relación con Colombia, y lo digo de manera muy personal. Gracias a un gran amigo aquí presente, Fernando Vivías Casas, a quien agradezco infinitamente haberme conectado con este país y con los amigos colombianos, con quien mantenemos una muy estrecha y fructífera relación académica de hace años. Muchas gracias, Fernando, por toda esta amistad. Lo que yo voy a decir, un poco comentado con el vicerector, más que plantear una gran idea que dejé por ahí escrita, con muchos errores quizá. Pero como todo en el camino, cuando uno escribe algo, luego se le ocurre con que lo que escribió no está terminado. Y entonces se me ocurrió hacer este PowerPoint, que por cierto lo mandé el domingo, para comentar algunas cosas que tenemos en la cabeza con todo lo que está pasando ahora. Ahora, a partir de una cosa que un gran pensador latinoamericano dijo, cuando resultaba que queríamos que teníamos todas las respuestas, resulta que nos cambiaron todas las preguntas. Y eso es lo que nos está pasando ahora. A ver si latino a esto. Mario Benedetti dice esto, que me parece muy interesante. Y es lo que estamos intentando hacer en este momento en el que nos estamos planteando hacia dónde ir en esta nueva era. Cuando uno pregunta si estamos en una era de cambio, generalmente todos estamos de acuerdo. Sin embargo, creemos que el compromiso no es solamente eso. En el campo de la investigación y en la academia, lo que tenemos que aceptar no es que estamos en un cambio de era. Hemos cambiado de era, porque obliga al pensamiento diferente y a un compromiso diferente, a un compromiso más complejo. A una condición diferente frente al tema clave que hoy estamos aquí discutiendo. El derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad en el siglo XXI. Esa nueva era que está propiciando muchísimo debate, pero muy disperso todavía. Muy disperso y hace falta que los cuerpos interesados, tanto ciudadanos como académicos, empecemos a pensar qué vamos a hacer para trabajar con mayor empatía, porque no hay ninguna línea ideológica en el mundo que haya triunfado finalmente. Cuando vamos a empezar a trabajar, por lo menos conectadamente. Y entonces más que en temas mayéuticos, más que traer afirmaciones e ideas, compartir preguntas. Creo que estamos en el tiempo de las preguntas. Y me disculpan que estoy un poco de la garganta, pero el frío colombiano me llevó anoche. Entonces, ¿por qué y cómo articular un discurso sin repetirnos que nos permita mediante ideas convertidas en textos descifrar y debatir ahora sobre el derecho a la ciudad? Una pregunta que nos lleva a otras. ¿Qué significado tiene hoy la complejidad del sumario urbano desigual que produce y genera los escenarios que nos anuncian esta nueva era? Otra pregunta más. En el contexto de un mundo de ciudades y en tiempos de tenaces y progresivas crisis se puede tratar de transformar la desigualdad en una agenda urbana más o menos nueva sin modificar de fondo el sistema y el modelo? Porque las estructuras de poder están ahí. Están ahí y no van a cambiar tan fácilmente. ¿Acaso la homologación de procesos y problemas y sus subclasificaciones a escala mundial, como lo pretende la nueva agenda urbana, pueden llevarnos a generar un resultado diferente al obtenido hasta el presente? Es posible poner en claro con transparencia en los términos y conceptos que dominan los ámbitos académicos y profesionales muchos deslizados hacia la ambigüedad centrista quienes obtienen los beneficios de las cualidades y condiciones de desarrollo de lo urbano y la ciudad. Si empezamos en el derecho a la ciudad, ¿acaso la ciudad no es evidencia cualitativa de vivir en común en sus diferencias? ¿O son estas diferencias que en su persistencia son causa de un desarrollo equitativo, inequitativo y desigual? Porque, finalmente, lo que está sucediendo ahora no es producto de un momento, sino de una larga historia que se remonta, como cuando hablamos de cómo nacen las cosas, a muchos años, a muchos siglos quizá, pero sobre todo a lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo en la que hemos desde los años, desde Vancouver, Estambul, pasando por Copenhague y muchas reuniones más que dieron nacimiento a esta preocupación por qué va a pasar con las ciudades. Pero más bien, ¿qué va a pasar con las ciudades? La preocupación mundial del poder ha sido ¿qué va a pasar lo que hemos invertido en las ciudades? ¿Hacia dónde va esa inversión social? Más bien, la inversión del capital en términos sociales. ¿Cómo vamos a transformar y cómo se va a transformar esa gran sociedad que ha entrado en una fase de desarrollo a escala mundial producto de las transformaciones científico-tecnológicas y como lo habla recientemente, lo plantea Thomas Piketty que nos ponen claro con un gran arsenal informativo aunque no dice que va a cambiar el mundo como lo dice el último documento del Vaticano, laudato si, que expone toda la situación mundial hace renacer el pensamiento humanístico pero no nos dice, porque curiosamente en laudato si nunca aparece la palabra capital pero ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Cómo planteamos el realumbramiento contextual contemporáneo de la frase libro contenido del estudio del EFER convertido en paradigma y cuáles son las eclipses que le perfilan aquello que se oculta porque resulta que nosotros podemos pensar hay dos formas de entender lo que pasa en las ciudades lo oculto lo que hemos investigado lo que hemos publicado todo lo que sabemos y podemos explicar en una tribuna como esta o en otras en textos, en ensayos y lo oculto aquello que no se sabe aquello que no se entiende aquello que se maneja en las estadísticas que se transforma ocultamente porque la política contemporánea y la corrupción están planteadas de eso del ocultamiento ¿y cómo desciframos esto entonces? ¿cómo le vamos a hacer para perfilar atención a un importante número de individuos de instituciones para modificar esto? ¿se podría pensar que el ordenamiento de un documento que se puede titular como carta del derecho a la ciudad pregunta ¿puede convertirse en un documento más aceptado por los poderes de facto para que todo siga igual? porque de ahí podemos observar la cantidad de documentos que existen las buenas disposiciones de los gobiernos de las instituciones, de Naciones Unidas de todo ámbito y sin embargo estamos hablando hoy de una sociedad que acumula problemas desigualdades y en unos pocos una gran riqueza ¿qué se requerirá para que lo planteado en la pregunta anterior no suceda? ¿o será diferente con el apoyo de la ciudadanía? ¿qué es un tema pendiente? es un tema distribuido por el mundo la ciudadanía de la que Vicente Ugalde por ahí leí un documento muy interesante de qué es ser ciudadano en la ciudad y qué es ser ciudadano cuando hemos entrado en una fase de modernidad desde hace algunos años en donde han contribuido a las universidades las universidades se han encargado de transmitir el pensamiento de esa modernidad y de esa ciudadanía y de esa ciudad acorde a un modelo de desarrollo por eso cuando decimos que mucho del pensamiento universitario, intelectual se ha ido al campo del centro sin comprometerse porque el modelo nos lo dijeron hace muchos años cómo iba a ser y ahora que hablamos de metrópolis están como esta patrocinados por la Ford patrocinados por la Exxon pero patrocinados por un lado por quienes pueden invertir dinero en el Tea Party en Estados Unidos o hacer una gran contribución una gran contribución a la MIT para que haga estudios urbanos en América Latina ese es el mundo real ese es el mundo que a veces no discutimos con mayor profundidad y nos quedamos en este tipo de comentario como dice Galeano en nuestras tierras los numeritos tienen mejor suerte que las personas a cuantos les va cuando la economía le va bien a cuantos el desarrollo desarrollo porque entonces uno tiene que ponerse a pensar en este momento en el que estamos hablando de ir a Hábitat 3 y que esperamos continuar hemos hecho un acuerdo vamos a comprometer a Fernando, a Claxo a darle continuidad a esta discusión porque nos metimos en este tema más a fondo desde hace unos dos años hicimos dos reuniones en Guadalajara sobre la ciudad del siglo XXI y sobre la desigualdad en América Latina en las ciudades después tuvimos la fortuna de que nos invitó Carlos a este tema de que habló sobre la paz y sobre el tema estuvimos aquí con amigos como el Mario con todos ellos discutiendo y hemos dado seguimiento ahora en septiembre vamos a hacer otra reunión en Guadalajara para desgenerar un documento que llevaremos a Hábitat 3 y que esperamos continuar el próximo año en agosto o septiembre para darle continuidad no dejar de hablar de la agenda qué va a pasar con Hábitat 3 cuáles van a ser los resultados de esa agenda porque estas cifras como dice Galeano nos dicen lo que nos quieren decir quienes pueden decirlo pero hay miles de gentes millones de gentes en el mundo y en América Latina que no lo pueden decir y preguntamos los indígenas en las ciudades nuestras tienen representación y tienen capacidad de decir lo que decimos en las universidades los indígenas que viven en las ciudades o que viven en el campo que son millones en América Latina tienen capacidad de representarse en esta reunión o en muchas reuniones con su pensamiento o se trata de que mejor no hablen porque le estamos contribuyendo para que con su representación podamos discutir las condiciones de todos estos millones de latinoamericanos y de habitantes del mundo puedan tener el derecho a la ciudad como lo anuncia del futuro de la humanidad ese derecho masivo que llevó a preguntar que nos lleva a preguntar y no preguntó cualquier gente lo preguntó Saskia Sassen la desnacionalización del espacio urbano y la formación de nuevas demandas producidas por actores transnacionales que involucran conflictos suscitan la siguiente pregunta ¿de quién es la ciudad? y que es una pregunta que tenemos que hacernos ¿de quién es la ciudad en este modelo nuevo de la nueva era en que la info esfera y el ciberespacio también ponen condiciones y comportamientos a todo esto? ¿qué va a pasar con las ciudades vigiladas con este nuevo panóptico? Daniel te quedan dos minutos implacable con el tiempo cuando llegues 15 empiezo a gritar ¿cómo? ¿me va a gritar? no, no, no no, no ya vamos a terminar si, es esta nueva idea porque pueden ser cuenta que curiosamente ahora los chicos siguen a Pokémon y estaremos pensando que en el futuro va a haber Pokémonías o Pokémon vías en vez de ciclovías y termino con esto hay un único lugar donde hoy ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan y ese lugar es mañana Eduardo Galeano gracias les recordamos que si tienen alguna pregunta para el profesor las pueden hacer por medio de las personas que están entregando algunos formatos y las cuales serán resueltas al finalizar esta sesión de conferencias continuamos con la conferencia del profesor Peter Ward de la Universidad Austin, Texas con su tema asentamientos humanos e informalidad el profesor es doctor en geografía de la Universidad de Liverpool en 1976 ocupó posiciones de enseñanza de alto nivel en las universidades de Londres y Cambridge antes de trasladarse en 1991 a la Universidad de Texas en Austin donde es profesor en el departamento de sociología y en la escuela LBJ de asuntos políticos profesor bienvenido muchísimas gracias gracias bueno muchísimas gracias a los organizadores a la Cámara de la Comisión de Bogotá y al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia me da mucho gusto me da mucho gusto estar aquí con ustedes y hacer en los 15 minutos que me tenga algunas presentaciones temas frente a la hacia Habitat 3 estos dos libros bueno es un solo libro o sea realmente pero en inglés Housing Policy in American Cities pero la traducción que hizo Angélica Camargo Sierra que está no la veo aquí creo que está ahí está iba a decir que está guardando los libros ahí afuera la traducción Políticas de Vivienda en Ciudades Latinoamericanas una nueva generación de estrategias y enfoques para 2016 ONU Habitat 3 traducción del libro esto salió el año pasado y como implica el título se trata de la nueva una nueva generación de políticas habitacionales y con el enfoque de Habitat 3 estos estudios forman parte de una la red latinoamericana de investigación de vivienda o el LAN Latin American Housing Network que se formó en dos mil diecio dos mil siete y se trata de nueve países once ciudades en en Centroamérica México y América Latina y el Caribe si pueden acudir a la red a la a la a la página web para ver mayor información también los resultados y los datos el banco de datos que hemos hemos recogido en estos nueve países en una forma de Excel y de SPS y STATA que puedan trabajar sobre estos 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 bancos de datos ustedes mismos se tratan de once ciudades con grupos de investigación trabajando con una metodología en común y el enfoque como les voy a enseñar a continuación es sobre el parque habitacional popular que ya existente desde hace unos veinticinco treinta años o sea varios populares gracias varios populares que se formaban en los sesentas y setentas este es el enfoque del estudio y el enfoque de las políticas nuevas que estamos planteando hoy voy a competir con ustedes dos planteamientos que surgieron de estos trabajos y frente a la nueva agenda de hábitat 3 son dos temas y los voy a mencionar muy brevemente al principio y en caso de que no termino no tengo el tiempo de terminar toda la presentación primer tema planteamiento es la tema de la rehabilitación de asentamientos antiguos populares que se formaban hace veinticinco treinta años por en forma informal los varios piratas se llaman aquí en colombia por supuesto y la autoconstrucción y la segunda tema se trata de los títulos de propiedad procesos de la regularización de la tenencia de la tierra para dar a los originarios los pioneros las escrituras sobre los los predios sobre los sus casas pero lo que está pasando con estos estos títulos de propiedad ya que los inmuebles están pasando por herencia a sus hijos y hasta sus nietos en algunos casos entonces ya estamos en el en el umbral de que muchos de estos inmuebles que se formaban hace 30 años ya se está pasando a la nueva generación o la segunda generación tercera generación y se está volteando confusos estos títulos los títulos que le dieron a los a los a los pioneros por la regularización de la tenencia de la tierra ya se está volviendo confuso y esto tiene muchas implicaciones en cuanto a la rehabilitación de las casas mismas el otro tema que está ojalá que podemos discutir en las mesas es el tema del de vivienda en alquiler los dos temas los dos temas que mencioné no están todavía no están incluidas en forma adecuada a mi juicio en todos los debates y discusiones y las las unidades de política los grupos de trabajo en los preparativos para Habitat 3 tampoco el vivienda en alquiler políticas de vivienda en alquiler hay un libro que salió también hace un año que se llama la vivienda en alquiler también tiene sentido por el bid por un colombiano por un colombiano que es Andrés Blanco también otro tema ojalá que podamos discutirlo en los en las en las en las en las en las en las mesas ahora entonces una nueva generación de política pública se trata precisamente de la de las 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 generaciones en los Habitat 1 Habitat 2 o sea la el desarrollo de este tipo de asentimiento poco a poco por autoconstrucción se pueden ver en las imágenes o sea las la forma de la forma de la forma de consolidación de estas casas durante los 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 30 años ahora las políticas de Habitat 1 Habitat 2 Habitat 1 sobre todo fue precisamente para hacer la regularización de estos esos asentimientos informales meter los servicios hacer la regularización de la tenencia la tierra etcétera pero nuestro interés realmente es en son en las colonias y los barrios ya consolidados como en esta imagen y como en esta imagen aquí es una imagen quizá lo van a reconocer este barrio el barrio de Casablanca en en el distrito Suba al norte del este esta ciudad en donde estamos trabajando Alan Gilbert y yo en 79 hoy en día lo pueden ver en las imágenes etcétera esto es lo que estamos pensando precisamente y trabajando es cuáles son las políticas nuevas que hay que elaborar para hacer la rehabilitación de estas casas no se trate de mejoramiento esta es una política que ya está en marcha desde hace mucho tiempo pero no están pensando tanto en la rehabilitación de este tipo de casas para esta nueva generación de la población que está viviendo los hijos ya adultos por lo general estamos en términos de ubicación estamos hablando del primer contorno lo que era la pariferia de la ciudad en ese entonces los 60-70 pueden ver las imágenes aquí de Bogotá de Monterrey la parte verde la parte azul de Guadalajara el primer contorno lo que estamos los primeros suburbios como estamos trabajando en los Estados Unidos y el objetivo de la red es precisamente llamar la atención hacia estos sentimientos de origen irregular informal consolidados con ya más con 25 años requieren una urgente atención pero realmente la política pública no está contemplada no está contemplada adecuadamente la rehabilitación sí muchas veces son los focos rojos estos sentimientos de inseguridad etcétera pero en términos de las políticas para promover la rehabilitación física de estas comunidades y de estos inmuebles no están contempladas aunque muchas veces contemplan o incluyen cuarenta cincuenta por ciento de la población de estas ciudades están viviendo en estos antiguos barrios y colonias consolidadas la naturaleza del problema es obvio o sea estamos hablando de un deterioro de la estructura física de estas casas y de las comunidades mismas han crecido poco a poco por autoconstrucción con la introducción de servicios hace veinte años la tubería ya no funciona el alumbrado no funciona la forma de la casa no funciona porque estaba ya creada para una familia pequeña joven nuclear y hoy en día o sea incluye otras casas de los adultos de las mismas familias de sus hijos ya adultos etcétera hay una reproducción de vivienda en la vivienda y en los lotes como pueden ver en estas imágenes también estos son algunos datos que salieron de una encuesta que hicimos en dos mil siete en la Ciudad de México también en Bogotá siguiendo la pista de las mismas familias y lotes en que habíamos trabajando Alan Gilbert y yo en 79 volvimos a los estos lotes para ver la cantidad de personas que son los originarios ochenta por ciento y esto está saliendo del libro Land también en los otros países una casa es para siempre o sea no hay movilidad de los dueños hay mucha movilidad de los los hijos salen y regresan etcétera pero no hay movilidad ochenta por ciento es la misma gente es la misma gente entonces y lo que estoy planteando al final de esta presentación y que salió del libro es que no es que va a salir para la misma gente pero de sus hijos y sus sus hijos y sus nietos pero la diferencia aquí en México o sea es dividir y compartir con hijos en Bogotá desde la formación de estos varios piratas es tanto mezclar y compartir con con familiares pero también con inquilinos entonces voy a pasar muy rápidamente a las son tres niveles en que hay que hacer este tipo de consideraciones y políticas al nivel macro o sea de la comunidad misma rehabilitación de 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 las las plazas y las escuelas etcétera de la infraestructura de las calles que ya están rotas muchas veces también a nivel meso que está no está incluido mucho casa calle una zona público pero también privado con muchas funciones es un espacio muy importante en estos barrios pero también hay que pensar en políticas para para promover la el uso adecuado de estos este espacio y por supuesto o sea la 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 rehabilitación de la casa misma las casas mismas y los inmuebles el son varios niveles de 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 pensar en las políticas habitacionales lo físico acabamos de mencionar lo jurídico y las políticas de promover la reglamentación de este tipo de rehabilitación también o sea los el los 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 bien claro, es súper importante, y lo de la participación de la comunidad en este proceso. Esto es fundamental, por supuesto, al nivel de los barrios, es la movilización de la gente para que se están involucrados en esto. Ahora, para la segunda parte que voy a dejar con ustedes, el contexto de esto son los siguientes, o sea, lo de la transferencia de estos inmuebles y mantener en forma clara y adecuada los títulos de propiedad y la transferencia de estos títulos de propiedad. El 80% son las familias originales, ya están grandes, o sea, los originarios. El valor de estos inmuebles es bastante, aquí en nuestras estimaciones, aquí en Bogotá, anda como 30, 35 mil dólares el valor del inmueble, pero más que nada es el uso continuo, el valor de uso de estas propiedades hacia la segunda y tercera generación. Y hay que pensar en la forma en que puede mantener y pasar el título de propiedad a los herederos. Políticas para hacer este tipo de transferencia son varias, o sea, cada país tiene sus propias formas, sea por testamento, cultura testamentaria, o por el código social que es, por lo general, debería entre los hijos. Entonces, ahí va el problema. Si no hay esta transferencia a uno de los hijos, entonces el título va a volver confuso. Entonces, esto, hay que pensar en esto como segundo aspecto, no es solamente la rehabilitación, sino también esto de la transferencia adecuada para mantener los títulos de propiedad con la transferencia y herencia a los hijos. Gracias. Gracias. Bueno, agradecemos al profesor Pécaruá. Se incorpora a la mesa el doctor Víctor Piedraíta, subdirector de la era metropolitana del Valle de Aburrá. Gracias. 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 Cardona, cuando él dice que la ciudad es la gente. La gente no va a estar en Habitat 3. No va a estar representada en Habitat 3. En Bogotá, dos días antes de Habitat 3 se va a realizar una reunión de alcaldes, porque los alcaldes, porque los alcaldes tampoco van a ser signatarios de los documentos que se aprueben en Habitat 3. Por eso esta definición de ventriloquía, que no es otra cosa que personas que hablan por uno, por nosotros. Si eso dijo Cardona, yo diría ciudad sin ciudadanía no existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a discutir en Quito? Y quiero plantear así, de entrada con esa fuerza, este tema. Punto uno. ¿Qué pasó entre Habitat 2 y Habitat 3? Habitat de Naciones Unidas no hizo una evaluación de lo que ocurrió entre las dos grandes reuniones de lo que ha pasado en estos 20 años. Pero hay un estudio muy interesante hecho por el Observatorio Latinoamericano de New School que tiene su sede en Nueva York, donde sí se hizo una gran evaluación respecto de lo que ha ocurrido. Y ahí salen estas, por lo menos, cuestiones cualitativas que quiero comentarles. Los compromisos en general no se han cumplido. Inmediatamente la pregunta es, y bueno, ¿qué sentido tienen estas cumbres? No dejo más que la pregunta. Una cuestión que llama poderosamente la atención es que tampoco el crecimiento económico garantiza que los compromisos se cumplan. Aparecen casos como los de China con esas tasas impresionantes de crecimiento y da la impresión que más bien ha habido un retroceso respecto de los compromisos que se adoptaron. El hecho de que esté en una constitución tampoco garantiza que estos compromisos se cumplan. El Ecuador, país donde nací, tiene desde el año 2008 dos cuestiones innovativas en América Latina. La una, el derecho a la ciudad, que paradójicamente, hoy día, algunos de los alcaldes o exalcaldes de las ciudades ecuatorianas reivindican el derecho a la ciudad frente a Habitat III, pero no frente al gobierno nacional. Y que cuando fueron alcaldes, tampoco ejerceron el derecho a la ciudad que está consagrado en la Carta Constitucional. Y una segunda cuestión que está en la norma básica ecuatoriana, que es una innovación mayor aún, es que la naturaleza también tiene derechos. Si esto es así, está bien que planteemos el derecho a la ciudad, pero yo creo que la ciudad también tiene derechos. Es un giro no estrictamente de palabras. ¿Y por qué? Cuando digo la ciudad también tiene derechos. O el derecho de la ciudad, no solo el derecho a la ciudad, sino el derecho de la ciudad. Es tener, por ejemplo, su propio autogobierno. Y eso no va a estar en Habitat III. La ciudadanía tampoco. Ventriloquía. ¿Qué es lo que se ve en sentido positivo? Como diagnóstico, no hecho por Habitat, sino por New School. Que la fragilidad institucional es clave. Y yo diría que mucho más en América Latina. Si nosotros no fortalecemos la institucionalidad que gobiernan nuestras ciudades, difícilmente estos compromisos van a llevarse a cabo. ¿Qué es lo que se plantea en Ginton? La construcción de la nueva agenda urbana. ¿Es posible? ¿Es posible que tengamos una nueva agenda? La impresión que tenemos es que lo nuevo es lo que se viene haciendo desde hace algún tiempo. Por ejemplo, presupuesto participativo, que lo empezó Porto Alegre el siglo pasado. Por ejemplo, planificación estratégica que Rosario lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. No se diga el caso de Lima, que es la primera ciudad que empieza a dar fuerza a la ciudadanía con el vaso de leche. Entonces, ¿qué de nuevo tiene? Sería bueno plantearnos esa pregunta. En segundo lugar, la ciudad objeto sin sujeto. ¿Quién organiza las cumbres? Naciones Unidas a través de Habitat. Por lo tanto, ¿quién formula la agenda? Un organismo internacional. Y en general yo diría, no uno, la cooperación internacional. Que no tiene responsabilidad ulterior. Esa es la que formula las propuestas y después no tiene ninguna responsabilidad frente a lo que está diciendo. ¿Y quiénes se comprometen? Los gobiernos nacionales. Gobiernos nacionales. ¿Cómo funciona esta lógica? Todos deciden lo que los municipios deben hacer. Todos deciden lo que los municipios deben hacer. Y aquí viene esta frase que ya se convirtió en un dogma, en un principio, etc. Piensa globalmente y actúa localmente. Esa es la base de la ventriloquía. ¿Quién está en capacidad de pensar globalmente? La cooperación internacional. Ellos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que se va a hacer en Quito, mi ciudad. Y la ciudad se queda sin representación política y sin ciudadanía. En otras palabras, la ciudad termina siendo un objeto sobre el cual deciden otros lo que debe ser. Una ciudad sin sujeto. Ciudad sin derecho. Estoy trabajando en esa línea y estoy por publicar un artículo que hace una explicación mucho más extensa de esta situación. Aquí lo que señalo es que la cooperación internacional, paradójicamente, lo que hizo en América Latina es fortalecer los gobiernos locales. Pero la cooperación internacional no se descentraliza. Yo para tener un crédito en mi ciudad de Quito tengo que pedirle permiso al gobierno nacional para que a su vez le dé un cupo dentro del BID, de la CAF, etc. ¿Por qué no se descentralizan los que han planteado la descentralización desde hace más de 25 años en América Latina? ¿Qué es lo que tenemos en América Latina? En 1985, sólo siete países elegían sus autoridades. Ustedes no estaban entre esos. Por el caso de ustedes desde el año 87, si no me equivoco. Hoy día todos los países eligen sus autoridades locales. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que el poder local en América Latina es muy joven. Es nuevo. Pero que ya es representativo, que tienen nuevos liderazgos. Y esta realidad no es reconocida por Naciones Unidas por Habitat. En tercer lugar, el urbanismo de las palabras. Esta es la nueva agenda urbana. Hábitat 1 en Vancouver. Ahí aparece por primera vez esta cuestión de hábitat y asientamientos humanos. Que uno podría decir, bueno, en el 76 está bien que hagamos una importación de conceptos no de las ciencias sociales sino de las ciencias naturales. Pero ya ha pasado muchos años. Incluso la ciudad es antecesora a lo que es el hábitat. Y el hábitat no es más que un nicho. Y ahí decimos que una ciudad es un hábitat, una ciudad es un asentamiento humano. ¿La ciudad es un asentamiento humano? Yo creo que a estas alturas ya no podemos aceptar eso. Ni siquiera lo que Peter nos planteaba hace un rato de los barrios populares. No son asentamientos humanos. Habrá que ver si son ciudades. Pero ese es otro tema. Y desaparece la ciudad en el 76. ¿Qué es lo que tenemos hoy día en la nueva agenda urbana? Y estas son palabras que yo he sacado de los debates oficiales. Y no están todas. Ciudad Segura. Muchos de ustedes se van a identificar con esto. Ciudad Segura. Ciudad Inteligente. Para que vean, Ciudad Segura es para vender armas. Ciudad Inteligente para vender tecnología. Es auspiciada por IBM. Ciudad resiliente. Muchas mujeres hay aquí. A ustedes les están planteando que sean resilientes. En otras palabras. Que cuando el hombre le pega. Sea tan fuerte como para que no le duela. O sea tan fuerte como para responder. ¿Les parece? Ciudad humana. Ciudad democrática. Ciudad amigable. Ciudad competitiva. Ciudad innovadora. Ciudad. 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 David Harvey dice que estamos en un momento donde estamos destrozando el concepto ciudad. Y yo creo que estos adjetivos lo que hacen es precisamente eso. ¿Y por qué? Porque cada una de estas palabras o estos apellidos de la ciudad están inscritos en los rankings. ¿Qué es el ranking? No es otra cosa más que la globalización de la información. Entonces Bogotá ya está con una tasa de homicidios de 20. Entonces subió o bajó. Para yo tener 20 tengo que hacer esto, esto y esto otro que viene desde afuera. Señalado. Miren la revista América de Economía. Para invertir en América Latina uno de los criterios básicos es la seguridad. Y entonces uno de los grandes problemas que tiene la seguridad es falta de inversión. Miren lo que provoca eso. Miren lo que significan estos rankings. ¿Quién hace eso? La cooperación internacional y otros más. Los rankings son política local. Es una política de competitividad, que es una palabra que nos encanta. Entre distintas ciudades, entre lo local. Veamos algunas ausencias en cuarto lugar de la nueva agenda urbana. Y básicamente a través de los borradores, los tres que ya existen. La historia no existe. ¿Cómo entender lo nuevo de la nueva agenda urbana? Si no sabemos qué es lo viejo, qué es lo que se está dejando. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con altos dirigentes de hábitat. Y ellos me han dicho, a nosotros no nos interesa el pasado, nos interesa el futuro. Nuevamente el fin de la historia, probable. No hay diagnósticos. Entonces, ¿qué es lo que surge de aquí? Dos cosas. No es la época de diagnósticos, porque todo está diagnosticado. Ya sabemos exactamente lo que está ocurriendo. Lo que falta es actuar. Ese pragmatismo reinante que nos viene desde la década de los años 90. ¿Y qué es lo que termina con actuar? Una política light. Light. Coca-Cola cero. Coca-Cola light. Y así sucesivamente. Nueva agenda urbana, light. No se habla de la economía. ¿Hay algún asomo en el documento base o en las discusiones oficiales que ha habido respecto de cómo regular la economía? ¿Están los agentes económicos presentes? ¿Está el capital inmobiliario ahí? ¿Vamos a regularizar las plusvalías? ¿Redistribuir las plusvalías? No. Lo que está es manejo de presupuestos eficientemente, obviamente. Cobrar impuestos eficientemente. Y así sucesivamente. Lo mismo respecto de la política. No están los actores políticos. No están los actores políticos. ¿Qué partido político participa ahí? Yo acabo de publicar un libro que se llama El giro a la izquierda en los gobiernos locales de América Latina. Y lo que me di cuenta es que los grandes cambios que se han producido en América Latina provienen de la política y no del urbanismo. ¿No será bueno que discutamos la política? Creo que en este último borrador, el tercero, ya se filtraron algunas presencias de la política, por ejemplo, de Rusia, los Estados Unidos, la Unión Europea, pero que son de los países, no de las ciudades. Señor Carrión, dos minutos. Dos largos minutos todavía. En el fútbol hasta cuatro. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las grandes contradicciones de la urbanización en América Latina no están. La una es esta contradicción entre la ciudad neoliberal y la democratización de la sociedad. Si nosotros tenemos 15 años de un gobierno local, si nosotros tenemos 20 años de presencia de la ciudadanía en el poder municipal, ahí hay unas demandas crecientes que antes no se formulaban frente a un proceso de privatización muy fuerte, frente a la desregulación de la urbanización, etc. Ahí hay una contradicción que no está resuelta. No está nada de eso en la nueva agenda. Como tampoco esto que yo les decía, el derecho a la ciudad. Si ustedes leen el draft cero, ahí se van a dar cuenta que el derecho a la ciudad pasó a ser la ciudad de todos. Ya no hay el derecho a la ciudad, es la ciudad de todos. Es decir, no hay ciudadanía. Porque el derecho se asigna o es una conquista de la ciudadanía. Entonces, creo que estas dos contradicciones no están ahí presentes. ¿Cuál es la salida? Y con esto termino. Creo yo que ya es hora de que los municipios asuman directamente la organización de la nueva cumbre de ciudades. Y no de aquí a 20 años. Tendría que ser máximo 10 años, una década. Las ciudades cambian todos los días. Si nosotros estamos planteando la ciudad de la innovación dentro del urbanismo de las palabras. ¿Por qué no somos consecuentes con eso? Asumamos la innovación. Creo que la cooperación internacional tiene que descentralizarse. Los interlocutores de los municipios tienen que ser los iguales, no los distintos. En ese sentido, no tiene que mediar a través de los gobiernos nacionales. De la evaluación esta de New School, del Observatorio Latinoamericano, una de las cosas más interesantes que se destacan ahí, y es que lo que más avanzó fueron las reivindicaciones de género, las de las mujeres. Pero termino ya con esto, con las mujeres. Lo más interesante de esto es que no fueron las políticas públicas, es decir, la gente que firmó los compromisos, sino la lucha de un actor social específico como son las mujeres. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros queremos tener una agenda urbana nacida de las ciudades, el tema de la participación de la tecnopolítica de los actores tiene que estar presente. Y termino muy rápidamente señalando que nosotros hemos formado un grupo bastante grande de personas e instituciones para hacer un Habitat III alternativo, al cual obviamente que están invitados a participar y que pueden ver en nuestra página web Habitat III alternativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la presentación del profesor Francisco Sabatini de la Universidad Católica de Chile con su tema Segregación e Inclusión Urbana. El profesor Sabatini es sociólogo y urbanista de la Universidad Católica de Chile en Santiago de Chile, donde imparte cursos de planificación en estudios urbanos y realiza investigaciones en segregación residencial, captura de plusvalías y conflictos ambientales. Ha colaborado para el Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln como autor de cursos, instructor e investigador. Bienvenido, profesor. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al profesor Carlos Patiña, a la profesora Yensi Contreras. Es siempre un agrado estar de vuelta en Bogotá, en Colombia. El título de mi presentación, que parte con una imagen de Bogotá que yo mismo tomé. Estaba buscando si hay un toro ahí todavía, en la plaza de toros. Bueno, la titulé El derecho a la ciudad de cara al desarrollo urbano en las políticas de vivienda neoliberales. Tengo cuatro puntos. El primero, el derecho a la ciudad y hábitat tres. Sin duda, cuando hablamos del derecho a la ciudad, la figura más prominente y citada es Enrique Lefebvre. Sin embargo, su pensamiento ha tendido a ser reducido al derecho a la vivienda y otros derechos sociales en la ciudad. Incluso el derecho al trabajo, a los servicios, a la vivienda. Queda, a mi modo de ver, drenado su enfoque de su riqueza espacial y urbana. Destacó dos puntos. Drenado de la diversidad social, como opuesto a la segregación. Lefebvre, por ejemplo, destacaba, comillas, la acción negativa y destructora de los nuevos conjuntos urbanos. Esa vivienda que hoy día, bajo el neoliberalismo, se está construyendo masivamente a las periferias. La vivienda social homogénea. Los mismos conjuntos construidos por las, entre comillas, exitosas y neoliberales políticas de vivienda que han predominado en nuestras ciudades y que son defendidos o de facto justificados esos conjuntos por quienes desde la derecha y desde una izquierda que yo llamaría izquierda convencional niegan la importancia del llamado efecto barrio. Lo importante sería acceder a la vivienda, pero la segregación, esos grandes conjuntos de vivienda social no tendrían ningún efecto. Eso es negar la esencia de lo urbano y la esencia de lo espacial que estaba en el enfoque del Efebvre. Y segundo, también se pasa por alto del enfoque del Efebvre la importancia que su teoría urbana le confiere a lo espacial en las ciudades y en las formaciones sociales. Lo espacial, y más preciso, la mezcla social y funcional en el espacio tenían una importancia central en su noción política del derecho a la ciudad. El capitalismo como modo de producción de mercancías en el espacio será superado por el modo de producción del espacio, según Efebvre. Citemos unos textos. Comillas, podemos hablar, pues, de un período transitorio entre el modo de producción de cosas en el espacio y el modo de producción del espacio. La producción de cosas fue promovida por el capitalismo, dominado por la burguesía y por su creación política, el Estado. Sigue el Efebvre. La producción del espacio, en cambio, implica otras condiciones entre las cuales se encuentran la decadencia de la propiedad privada del espacio y, simultáneamente, la del Estado político, dominador del espacio, lo que implica el paso de la dominación a la apropiación y la primacía del uso sobre el cambio, del valor de uso sobre el valor de cambio. Escrito en el año 74. Hoy, podríamos conjeturar, el capitalismo está yendo desde la producción de mercancías en el espacio a una etapa, aún no bien comprendida, de creciente importancia de la producción del espacio como mercancía. Y aquí uno cita, ¿cierto?, los trabajos, por ejemplo, de Harvey, que notan, destacan el desarrollo del sector inmobiliario, la importancia y la centralidad de éste en la ocurrencia de las crisis financieras del capitalismo. El capitalismo dejó de tener periodos económicos de normalidad y de crisis. Hoy, como dice Bauman, lo normal del capitalismo es estar en crisis. La crisis desde el 2008 no se ha superado. Y en esas crisis, en la entrada y en la salida de esas crisis, juega un papel importante, ¿cierto?, el suelo y lo que Harvey llama la destrucción creativa en la Tierra. Sigamos con Lefebvre. Se trataría, pues, en el horizonte, en el límite de lo posible, de producir el espacio de la especie humana como obra colectiva genérica de esta especie, a semejanza de lo que se decide y todavía se dice arte, pero un arte que ya no tiene sentido referido al objeto, aislado por y para lo individual. Crear, producir el espacio planetario como soporte social de una vida cotidiana metamorfoseada, abierta a las posibles, a las múltiples posibilidades, permitiría abrir el horizonte. Es el alba que anunciaba los grandes utopianos, que no fueron utópicos, pues mostraron las posibilidades, Fourier, Marx, Engels, cuyos sueños e imaginación siguen estimulando el pensamiento teórico, tanto como sus conceptos. Segundo punto. Problemas de inclusión y segregación. ¿Desigualdades sociales o mercados de suelo? Mejorar la nueva agenda urbana que emanará de Hábitat 3 requiere hacerse cargo de las peculiaridades de los mercados de suelo y atender su gravitación, en particular en los problemas de segregación, inclusión y en la reproducción de las desigualdades sociales. Esto sería estar a tono con Lefebvre y honrar sus conceptos de espacio urbano y de derecho a la ciudad. Hay tres efectos espaciales netos que podemos llamar devoluciones espaciales. De hecho, tengo un artículo publicado el año pasado sobre devoluciones espaciales o influencias que sobre las estructuras y procesos sociales tienen lo espacial entendida como una dimensión de esas estructuras y procesos. Solamente mencionaré los dos primeros y me detendré un poco más en el tercero. Primero, lo que yo llamé la rendija de Schelling, Schelling, premio Nobel de Economía, o el hecho de que la segregación observada en los modelos dinámicos de segregación que construye Schelling, la segregación observada por un fenómeno de emergencia caótica es mayor que las preferencias promedio de segregación. Esto políticamente es muy importante. Cualquier política de control de la segregación es resistida por la derecha diciendo que se está pasando por encima de las preferencias de las personas, de los ciudadanos y el patrón de segregación es el producto y la suma de esas preferencias. Schelling muestra que la ciudad por complejidad caótica produce más segregación que las preferencias. Por lo tanto, hay un espacio para actuar. Segundo, la adolescencia urbana que combina identidades sociales en formación o amenazadas y segregación residencial excluyente o discriminatoria como recurso para afirmar aquellas identidades adolescentes. Nosotros postulamos aquí una cosa un poco retadora, si se quiere, en términos de que hay más discriminación social entre grupos que se parecen socialmente. Lo que pone algo en entredicho es la relación entre las desigualdades y la discriminación. Somos culturas mestizas. Como decía Darcy Ribeiro, el proyecto cultural latinoamericano es el mestizaje. Y entonces las discriminaciones, creo yo, hay que disectarlas, hay que identificarlas y se ocurren en algunas partes de las escalas sociales, muchas veces rodeadas de este fenómeno de la adolescencia urbana. Y el tercero es el concepto que nos aportó Jane Jacobs en su libro del 61, La autodestrucción de la diversidad, que es el título de su capítulo número 13. Muestra cómo el funcionamiento, incluso liberalizado o libre, de los mercados de vivienda autodestruye la diversidad, que es la fuente verdadera, el valor esencial de la ciudad. Ciudades o zonas de ella, diversas y vibrantes, atraen población. Y como los espacios residenciales son limitados, se quedan con ellos los mejores pagadores. Y por lo tanto, los mercados de vivienda y de suelo, en su funcionamiento normal, van autodestruyendo el valor de la diversidad. Esto está ocurriendo, ocurre todos los días. Es una de las formas que hay para entrar al tema más de fondo de cómo operan los mercados de suelo. Nuestra convicción en esto es radical. La segregación residencial que está minando la cohesión social está anclada en mayor grado en la operatoria de los mercados de suelo que en las desigualdades sociales per se. Hay que ver cuál es el papel y el efecto que juegan las desigualdades sociales, en la segregación. Pero no es una cosa directa. En lo teórico, la estructura social o de clase no está fuera del espacio ni se refleja en éste. Como repiten de mil maneras los que adhieren a lo que nosotros llamamos la tesis del espejo. Noción que corresponde a la manera más rudimentaria de entender la relación entre lo espacial y lo social. A mayores desigualtades, mayor segregación en la ciudad. Esa idea común, que es lo que nosotros llamamos tesis del espejo, creemos que es imprecisa y que en esencia es falsa. En lo empírico, la segregación es menor en las ciudades de América Latina que las menos desiguales de los Estados Unidos e incluso de Europa. Un estudio reciente de esto es el estudio que hizo Monconen, publicado en 2012 en la revista Eure, sobre el sistema urbano de México y midió la segregación y llega a esa conclusión. Varios estudios han mostrado combinaciones entre altas o crecientes desigualdades sociales y reducción de la segregación. Márquez 2014 para Sao Pablo, Duró y Sala 2010 para Bogotá y nosotros mismos el 2001 publicamos un estudio para Santiago y otras ciudades chilenas. Tercer punto, mutación del patrón de segregación. El estudio del espacio pasa hoy por entender la mutación del patrón de segregación tradicional. Patrón tradicional que generaba con mayor o menor claridad en nuestras ciudades un cono de alta renta, áreas centrales periclitadas en decadencia y una vasta periferia popular homogénea. Eso está cambiando radicalmente. Los factores de cambio son varios y quiero destacar el primero que está ahí que es la dispersión de élites en proyectos gentrificadores de alta rentabilidad en la periferia popular. En el centro, en las áreas centrales, pero fundamentalmente se está yendo hacia la periferia popular. ¿Y por qué? Porque nuestras desigualdades garantizan a los promotores inmobiliarios un verdadero botín económico en la periferia popular por las fuertes desigualdades. La brecha de renta que ellos pueden capitalizar es enorme. No se requiere de la desinversión que Neil Smith decía que era un requisito de los procesos de gentrificación en las áreas centrales. Ya hay suficiente brecha de renta armada sin necesidad de estigmatizar, ¿cierto? Y desinvertir en esas áreas. Y ahí hay otros factores, el cambio en los trabajos, la duración de los empleos en menor y entonces hay una inclinación estructural de los asalariados precarizados, no solo de clases populares, sino de clases medias, por penetrar la ciudad interior, por vivir donde están las oportunidades, dado que el empleo es tan precario. Otros cambios que son culturales también. Está la congestión, los costos de viaje, el ecologismo, el tamaño del hogar, las identidades sociales menos afectas por el entorno barrial. Hay muchos cambios que están todos empujando hacia un proceso de vuelta y de retorno hacia la ciudad interior. Hay un doble movimiento que nuestra cultura mestiza particulariza, pero que es válido también, por ejemplo, en los Estados Unidos. Por una parte, la segregación se reduce por la dispersión de condominios en barrios populares, gentrificación que produce una gran brecha de renta, como decía recién, que no es rechazada en lo social. Aquí no hay lucha de clases entre los gentrificadores que vienen a ocupar el espacio de los hogares populares. Sí hay conflictos, pero son los conflictos que tienden a ser más ambientales. Especialmente en la ciudad interior. Gentrificación que va acompañado de un fenómeno nuevo, significativo, pero dispar, de gentrificación endémica. Movilidad social ascendente de hogares populares donde los hijos llegan a una situación de clase media y se quedan en los mismos barrios comprando los mismos departamentos. Cierro. Le quedan dos largos minutos. Dos largos minutos. Perfecto. Muchas gracias. Y por una parte eso, ¿cierto? Esta especie de colonización, gentrificación de la periferia que reduce la segregación. Pero eso revoluciona completamente las expectativas de los mercados de suelo. Los precios de suelo en términos generales en las ciudades, las grandes ciudades latinoamericanas al menos, esa estructura espacial de precios de suelo se está aplanando. Están subiendo más rápidamente, como ritmo de crecimiento, los precios de la periferia popular por la llegada de los gentrificadores. El suelo se puede vender a clases sociales más altas y no a clases populares. Y eso significa que ya no hay suelo para vivienda económica o vivienda social la que es re-expulsada hacia la periferia más lejana, que es el segundo movimiento. Ideología urbana y mitos a derrotar. Hay dos mitos que han sido influyentes en el urbanismo y que atentan contra la posibilidad de mejorar nuestra comprensión del papel que juega en los mercados de suelo y el capitalismo inmobiliario en la producción de la segregación y los problemas de inclusión y cohesión. Problemas que, según Lefebvre, socavan el derecho a la ciudad. Uno, la tesis del espejo a la que me referí, entre desigualdad y segregación. Las primeras, las desigualdades, producirían necesariamente una ciudad segregada. Cosa que no es clara. Hay rigidez y un sesgo reduccionista en este enfoque. Voy a saltarme eso. También, la ciudad, al final, en su esencia urbana de diversidad funcional y social que destacó Lefebvre, carecería de peso en la evolución de las desigualdades y los procesos sociales de acuerdo a esta tesis. Aquí hay una concepción de lo social, del capitalismo, como una especie de entidad autopropulsada, palabra de Charles Tilly, que se refleja en la ciudad, donde lo espacial no tiene ninguna importancia. La realidad social tiene una dimensión espacial y no solo un reflejo espacial. Es espacial también. Nuestra tarea es entender el papel que juega el espacio, su diversidad social y funcional y las diferencias espaciales en la producción del hábitat urbano. Hay una cita de Harvey que la traduje yo. Si no existieran diferencias geográficas entre los territorios y los países, entonces ellas serían creadas tanto por estrategias de inversión diferenciales como por la búsqueda del poder de monopolio espacial dado por la singularidad del lugar y sus cualidades ambientales y culturales. La idea de que el capitalismo promueve la homogeneidad geográfica es totalmente equivocada. El capitalismo se nutre de la heterogeneidad y de la diferencia. Y segundo, y con eso termino, el mito neoliberal acerca de los mercados libres que está a la base de las políticas de vivienda productora de las grandes, aglomeraciones de vivienda social que vemos en las periferias lejanas de nuestras ciudades hoy. El voucher que convierte el necesitado en demandante supone de hecho mercados de suelo y vivienda que liberalizados tenderán a la competencia perfecta y hacer converger el interés social con el privado. En un período, termino con esta cita de Lefebvre, en un período en que los ideólogos discurren profusamente sobre las estructuras, la desestructuración de la ciudad manifiesta la profundidad de los fenómenos de desintegración social y cultural. Esta sociedad considerada globalmente aparece craterizada. Entre los subsistemas y las estructuras consolidadas por diversos medios, hay cráteres, a veces abismos. Estos vacíos son los lugares de lo posible, del cual contienen los elementos flotantes o dispersos, pero no la fuerza capaz de conjugarlo. Muchas gracias. Continuamos con la conferencia del profesor Vicente Ugalde del Colegio de México con su tema Medio Ambiente y Conflictos Urbanos. El profesor Ugalde es doctor en Derecho de la Universidad de París II Panteón AXAS, es licenciado en Filosofía de la Universidad de París IV de Sobrón, París, D.A. en Ciencias Administrativas de la Universidad de París II de Panteón AXAS, es máster en Estudios Urbanos del Colegio de México y en Derecho con Especialidad en Derecho Constitucional Administrativo. Pertenece a la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM México. Bienvenido, profesor. Buenos días. Muchísimas gracias a, bueno, primero a la Cámara de Comercio por recibirnos, pero especialmente al Instituto de Estudios Urbanos, a su director, Carlos, muchas gracias, y a mi colega, la profesora Yensi Contreras. Voy a hablar, esta mañana voy a hablar de dos, digamos, una presentación en dos partes para hablar del derecho a la ciudad. Voy a presentarles brevemente los resultados de una investigación que hicimos a propósito de conflictos ocasionados por la localización o la construcción de infraestructuras para tratar residuos, y después voy a tratar de hacer algunas reflexiones al final sobre el derecho a la ciudad, aplicado un poco a los resultados de esa investigación sobre los conflictos por infraestructuras para residuos. Les platico rápidamente cuáles son las preguntas que animaron ese proyecto de investigación sobre los conflictos por infraestructuras para residuos. A grandes rasgos la pregunta que está en el origen de esta investigación es la que ustedes encuentran aquí. ¿Por qué a pesar de que en los últimos 20 años quizá ha habido una multiplicación y una sofisticación de los mecanismos para lograr o alcanzar una cierta aceptabilidad social en el caso de esos proyectos para la construcción o la localización de infraestructuras? ¿Por qué a pesar de eso los conflictos no solo no se evitan, sino que siguen e incluso pueden ser mayores, más agudos en la sociedad? Esa pregunta, esa aparente paradoja de bueno, ¿por qué si se hacen más consultas públicas en el marco de los procedimientos de evaluación de impacto o incluso en el marco de la publicación de los planes, como se llaman, de la planificación urbanística de ocupación del suelo, planes parciales de desarrollo urbano, por qué a pesar de eso los conflictos siguen apareciendo? Y nos lanzamos a hacer esta investigación a propósito de infraestructuras para residuos, y para eso lo hicimos, hicimos esta investigación en nueve ciudades de tres diferentes países. ¿Qué podría explicar eso? Esa aparente paradoja. Y bueno, lo que encontramos, que les voy a platicar rápidamente, me sirve a mí también para hacer o plantear simplemente algunas reflexiones a propósito del derecho a la ciudad, que es el tema que nos tiene aquí reunidos. Entonces, muy rápidamente ilustro los países que están involucrados en este proyecto o que estuvieron involucrados en este proyecto, y aunque no está aquí explícito, les platico rápidamente que este es el equipo de investigación que se encargó de, en cada caso, en cada uno de los nueve casos, hacer la investigación de campo. Y después lo que se hizo fueron lecturas de todo lo que salió en esos casos, lecturas transversales para tratar de plantear nuestros hallazgos en tres planos que les presento a continuación. Estos son los estudios de caso. No tengo tiempo de detenerme a contarles en qué consiste cada uno. En realidad se trata, en la mayoría, se trata de proyectos que lo que se trataba era de modificar muchas veces la tecnología utilizada para la gestión de los residuos, es decir, que de pronto se quería establecer en un relleno convencional un incinerador o una planta de gasificación, o en otras ocasiones lo que se trataba de hacer era simplemente ampliar algo que ya estaba. ¿Por qué? Porque se llenó. Ustedes saben, los residuos tienen una duración, porque de pronto se llenan, hay celdas y técnicamente esas celdas pueden soportar en metros o en toneladas, tienen una capacidad y cuando se llega, bueno, hay necesidad de ampliar. Entonces, los proyectos en estas ciudades que están aquí, en estos países, eran fundamentalmente de este tipo y debo decir que excepto dos casos, todos eran de residuos urbanos, había uno de residuos industriales peligrosos y había uno de residuos industriales. En la columna de la derecha se puede ver el resultado, hasta este proyecto se llevó a cabo entre 2008-2009 y lo cerramos en 2013, entonces el resultado hasta 2013 es el que podemos encontrar aquí, en algunos casos se clausuró, se anuló, en todos excepto en uno hubo una anulación, una situación de parálisis, y eso es lo que nos interpeló muchísimo, era decir, sí, a pesar de que hubo tanta consulta, tantos mecanismos de participación, a pesar de todo eso el resultado viene siendo igual que antes, que cuando no lo sabía el proyecto se paraliza o hay un conflicto. Y entonces nos planteamos estudiar eso y nos lo planteamos estudiar a partir de tres grandes cuestionamientos, uno que tiene que ver, y paso encima sin hacer referencia a la localización, uno que tiene que ver con dimensiones territoriales, otro que tiene que ver con las dimensiones temporales y otro que tiene que ver con las dimensiones jurídicas, y que es en lo que voy a insistir más, no sólo porque mi formación está más asociado, mi expertiz con esa parte, sino porque es la que me permite después trasladar y hacer algunas interrogaciones así muy grandes a propósito del derecho a la ciudad. Entonces, les platico rápidamente, lo que nos interesaba en términos de la dimensión territorial, explorar en los nueve casos, en estos nueve proyectos, era, para empezar, tenemos una actitud de enfrentar los conflictos y estas parálisis en una idea de que hay una cierta productividad social en el conflicto, era como decir, ¿qué nos enseña el conflicto?, ¿qué puede salir de bueno? Y entonces nos preguntábamos quién estaba involucrado, cuáles eran sus discursos, etcétera, y en esos discursos y en esas prácticas concretas en las que se despliega y desahue el conflicto, nos interesó ver el papel, por ejemplo, de las referencias que hacían en sus alegatos sobre los atributos territoriales, y asociado a ello el tema de la proximidad en la construcción de esos agravios que presenta la gente. El papel también de la calificación, muchas veces jurídica, de los espacios. No, pues es que esto ya fue declarado zona natural protegida, ¿qué tanto era utilizado eso? Nos interesaba ver también las referencias estrictamente territoriales en términos de que hay un pasado en el cual se le ha atribuido un uso, un destino tradicionalmente a ciertos territorios, y desde luego el papel de la pertenencia, que tiene mucho o se vuelve muy enfático cuando estamos especialmente pensando en comunidades indígenas, comunidades autóctonas que hacen referencia siempre al espacio en cierta proximidad como si fuera propio. Las dimensiones temporales nos preocupaba en esta parte analizar en todos los casos esas relaciones que hay entre los momentos en que de pronto el proyecto avanza, luego hay etapas de una contestación muy enfática y luego vuelve a avanzar. Entonces, cómo se desarrollaba en el tiempo, qué papel jugaban los procedimientos de planificación, porque muchas veces en el marco de los mismos donde se desplegaban ejercicios de consulta, de participación, de construcción de la aceptabilidad, la forma en cómo las partes se refieren a esa pequeña historicidad de los conflictos, que no es coincidente, porque para unos actores empieza en un momento y termina en otro el conflicto, para el que lo ve desde afuera tiene otra duración. Entonces, esa parte también nos pareció interesante y finalmente desde lo que fue reveladora de algunos elementos explicativos de esto que nos interesaba hacer inteligible. y el asunto de la presión histórica del proyecto y del conflicto, insisto, desde la perspectiva subjetiva, el papel de la memoria sobre eventos pasados y el papel de la urgencia en las argumentaciones que se convierte, en el caso de los residuos, se convierte en algo muy importante. Este asunto de que esto no se puede dejar para mañana en la argumentación de un proyecto, en la construcción de algo que es de interés público, es un común denominador. Ya no podemos esperar, así que independientemente de que no te guste que esté aquí y que no te guste esta tecnología, como es urgente, lo tenemos que sacar adelante. Entonces, eso también lo podemos ver que en temas de infraestructura para movilidad se vuelve recurrente, esta referencia a la urgencia. Entonces, exploramos todo eso y hicimos muchos hallazgos muy interesantes que me encantaría compartirles y que no tengo más que referirlos a las publicaciones. A grandes rasgos sí puedo mencionar que encontramos que no se trata estrictamente de fenómenos NIMBI, no en mi patio trasero, que no se trata estrictamente, en el caso de la temporalidad, de cosas muy interesantes, pero digamos la evolución de la concertación y el conflicto se presenta de diferentes formas en los diferentes casos, no hay una regla, pero lo que sí nos pareció y nos interpeló mucho era el papel de la obsolescencia en los conflictos. La obsolescencia en el sentido de que muchas veces un proyecto con una cierta tecnología es el que desencadena oposición y conflicto, y se alarga tanto el conflicto que esa tecnología rechizada en el principio ya es obsoleta cuando el conflicto se resuelve, sea a favor o en contra. Entonces, esto modela de formas muy interesantes lo que pasa en los diferentes casos. Yo quiero destacar dos cosas de todos estos estudios, así azarosamente como los estoy presentando, pero quiero destacar dos cosas para que sean claras, en las argumentaciones de los opositores encontramos dos o tres cosas muy comunes, que era el rechazo a los proyectos planteados fundamentalmente en términos de estas dos o tres cosas, que era, ¿por qué aquí? que tiene que ver con la localización, y ¿por qué esto? que tiene que ver con la tecnología, o sea, ¿por qué vas a poner un incinerador? ¿por qué no pones otra tecnología? Y uno tercero que era, ¿por qué así? ¿por qué lo decidiste así? ¿por qué no me invitaste a participar? Y en el fondo este último es muy recurrente, es un tema de una privación de un derecho a participar en la toma de decisión que es algo que va a afectar mi entorno, y que, digamos en la literatura que más circula por puesto del derecho a la ciudad, se convierte en uno de los tres elementos que caracterizan o que le dan contenido a esa noción ambigua que es la del derecho de la ciudad. Nosotros, ya no me detuve a mencionar de qué nos interesamos interrogar cuando interrogamos sobre el derecho, lo que queríamos ver eran sus usos y qué funciones cumplía tanto entre los profesionales del derecho que tienen un discurso sobre el derecho, muy específico, pero también entre los que no son profesionales, entre los profanos, entre los que se movilizan, pero hacen muchas referencias al derecho. Una de ellas, desde luego, mi derecho a participar, mi derecho a saber. Entonces, nos interesamos mucho en eso y más o menos logramos decantar que había un uso del derecho como un marco cognitivo, el derecho sirve para estructurar o darles contenido a las reivindicaciones, porque a veces se está enojado y no se sabe bien de qué o cómo llamarlo y entonces se formula en términos de le faltaste a mi derecho a esto o aquello. Vimos que es una herramienta de lucha, es decir, hay una creciente judicialización en este tipo de conflictos que no necesariamente se da en los tres países de la misma forma, ni a través de las mismas vías. Hay culturas jurídicas que modelan demasiado el comportamiento de los actores en conflicto y también encontramos que, bueno, en general el derecho es un elemento de lucha independientemente de su judicialización y que eso también opera de diferentes formas. Aquí lo que llama la atención es, y estoy cerrando, lo que llama la atención es esa referencia al derecho. Entonces, cuando pensamos, o sea, yo observo muchos conflictos que se están dando en la Ciudad de México y estoy tratando de hacerles algunas preguntas a esos conflictos, una de esas preguntas sigue siendo la misma, es decir, cómo es movilizado el derecho y el derecho a la ciudad como uno de esos derechos en el ámbito de estos conflictos urbanos. Y por eso ahí me ocupo de ver si estamos hablando solamente en los componentes de que el derecho a la ciudad supone igual acceso a los habitantes a utilizar la ciudad o a las grandes decisiones o realización de los derechos individuales, lo que estamos tratando de ver o lo que me interesa ver es a qué derechos se refieren, de qué se está hablando en los conflictos del derecho a la ciudad. O sea, preguntarme por los usos del derecho y grande rasgo sin entrar mucho en detalles, lo que estamos viendo generalmente es que desde luego sí se cristaliza esa pregunta de por qué así, por qué decides sin darme el derecho a participar en las tomas de decisiones de lo colectivo, eso atraviesa todo, pero finalmente no es tanto un contenido específico de la ciudad, sino un contenido o a participar o a moverme, son los derechos que le pueden dar contenido a la ciudad los que parece que están siendo movilizados en esas reivindicaciones, en esos conflictos que apreciamos hoy en día. Y bueno, me parece simplemente que los conflictos y la discusión sobre los conflictos y sobre lo que se está tratando de ejercer como ciudadano al pretender ser escuchado o que su opinión se tome en cuenta, parece ser revelador independientemente de su condición política de que sí es ciudadano, residente y vecino, parece ser revelador o ser la expresión de que se reclama una forma de vivir la ciudad. Y yo creo que por ahí hay un tema que nos puede conducir a preguntas más interesantes. Muchísimas gracias. Gracias profesor, recordamos a los asistentes en el auditorio que están entregando un formato para las preguntas las cuales se van a realizar al finalizar la sesión de estas conferencias. Continuamos con la conferencia del profesor Jesús Rodríguez Cepeda de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalaca de México con su tema Derechos y Discriminación en la Vida Urbana. El profesor Rodríguez Cepeda es doctor en Filosofía Moral y Política y profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es coordinador general del posgrado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana y coordinador de la Línea de Filosofía Moral y Política. Asimismo, el profesor es investigador en nivel 3 del Sistema Nacional de Investigaciones de México. Bienvenido profesor. Buenos días a todos, a todas. Hago muy breve el agradecimiento, pero no lo evito a nuestros anfitriones, las instituciones convocantes, por la posibilidad de hacer este diálogo. Pongo mi tiempo para no excederme. El enfoque con el que abordo la cuestión urbana es un enfoque de filosofía política. Quiero recordar que la reflexión sobre la ciudad nace con la filosofía política, la reflexión aristotélica sobre la pólisis paradigmática, y luego con el paso del tiempo, los filósofos les prestaron el tema a los sociólogos, a los urbanistas, a los geógrafos, y se quedaron con él. Hay una reivindicación, entonces, fuera ya de la broma, una reivindicación de la problemática urbana para la filosofía política. La reflexión que hago sobre derechos y discriminación se enmarca en dos vertientes de debate teórico contemporáneo. Uno, desde luego, es el llamado giro espacial de la teoría política, que trata de poner énfasis en la dimensión socioterritorial de las prácticas humanas, y en mi perspectiva particular, del ejercicio de derechos. Y, por otro lado, en lo que denominamos la teoría de la discriminación, que tiene que ver con la construcción de un discurso en el horizonte de derechos, pero específicamente orientado a identificar la desigualdad de trato y construir modelos normativos, un proyecto antidiscriminatorio capaz de revertir este tipo específico de desigualdad. La discriminación debe entenderse como una interrupción injustificada en la relación entre el sujeto de derecho y los derechos humanos o constitucionales, que este sujeto tendría a su disposición de manera regular de no existir desigualdad de trato que opera en su contra y que tiende a ser nugatorias estas prerrogativas fundamentales. Las condiciones de territorialidad, diseños urbanos, distribuciones étnicas confinadas a ciertas zonas residenciales, la denominada segregación residencial en la literatura del urbanismo crítico norteamericano, la formación de guetos, la inaccesibilidad en términos de capacidad y movilidad, lo que ve el tema de la discapacidad en espacios públicos y privados, la carencia absoluta o relativa de servicios públicos conforme se da o se experimenta la fragmentación territorial urbana, la peligrosidad urbana relativa al género no es homogénea, las mujeres la sufren más. Todos estos elementos de la vida urbana actúan como elementos nugatorios, negadores del ejercicio de derechos humanos en general y del derecho humano a la no discriminación en particular. Por ejemplo, la Constitución mexicana en su artículo cuarto establece de manera consecutiva los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y a la vivienda, lo que implica que la carencia de estos satisfactores, a partir de la distribución geográfica de las personas, constituye a la vez la violación de estos derechos constitucionales en particular y de su derecho humano a no ser discriminado. A diferencia de otras prácticas antijurídicas y de otras formas de injusticia, la discriminación se ejerce como una limitación arbitraria o injustificada sobre la base de prejuicios y estereotipos, de las libertades y protecciones fundamentales de las personas, de su derecho a la participación política y de su acceso a un sistema de bienestar adecuado a sus necesidades. Conforme al derecho internacional de los derechos humanos y de la réplica de este derecho en las constituciones nacionales, el derecho a la no discriminación es la condición material de acceso para todas las personas en condiciones equitativas a sus derechos formalmente reconocidos. El derecho a la no discriminación opera así como una suerte de prerrogativa llave, como un derecho llave para otras titularidades jurídicas, como las del bienestar material o la distribución adecuada de las personas y grupos en el territorio y el acceso que a partir de esta distribución tienen a el resto de los derechos. El derecho establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 fue desarrollado en los instrumentos de derecho internacional antidiscriminatorio, como las convenciones y pactos del sistema de la ONU o del sistema interamericano de derechos humanos, lo que propició la formulación de este derecho en niveles más específicos y la prescripción de protecciones y prohibiciones propias o particulares de discriminación. No es accidental por ello que, por ejemplo, en la Constitución Mexicana la igualdad de trato se formule en relación directa con la exigencia de igualdad de trato en derechos y libertades. Dice la Constitución Mexicana, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Tampoco es gratuito que el mismo sentido aparezca en la Constitución Política de Colombia, donde se señala el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y agrega otro valor jurídico y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Eso merecería otro párrafo. Es en este contexto que la dimensión territorial de la discriminación muestra su destacada relevancia, pues permite exhibir la manera en que las distribuciones humanas en el territorio son de manera inmediata mecanismos de distribución de derechos y protecciones, por lo que la heterogeneidad, asimetría y desigualdad en el acceso a los derechos están directamente relacionadas con los desequilibrios territoriales. La conformación de las ciudades es un claro ejemplo de esto. Con frecuencia, en vez de ser espacios posibilitadores del ejercicio de derechos, se convierten en estructuras que niegan derechos constitucionales formalmente establecidos. El logro de un desarrollo urbano equilibrado y sostenible, la eficiente administración del territorio, la accesibilidad física y funcional de edificaciones y espacios públicos, la aplicación de políticas medioambientales, la aplicación regular de normativas de construcción de vivienda, las políticas de vialidad y movilidad urbanas, el diseño de la propia infraestructura urbana, los servicios de agua, drenaje, pavimentación y alumbrado público, no son sólo resultado de políticas públicas, sino también garantías de derechos constitucionales. En este sentido, tales políticas se desdoblan en formas prácticas de no discriminación que cumplen las promesas constitucionales de igualdad de trato. Por el contrario, la no realización de estas metas prácticas conduce a la reproducción estructural de las condiciones de estigmatización de los grupos discriminados y a la perpetuación de la desventaja social que agrega pobreza, desigualdad económica y discriminación. Aunque es muy sencillo y muy fácil incurrir en un lenguaje hiperbólico que produce enunciados como el de que las ciudades discriminan o que las ciudades tienen derechos, no debe olvidarse que estas unidades urbanas, sin ser sujetos propiamente dichos, en realidad son artefactos socialmente construidos y su diseño y estructura, por muy anárquicos que sean y por muy espontáneos que parezcan, son el resultado de relaciones sociales de dominio y subordinación. Aún cuando es sencillo incluir en el lenguaje parabólico, estas relaciones de discriminación se expresan en la materialidad territorial y arquitectónica que las personas pueden vivir como un hecho dado y hasta inevitable, sin que por ello dejen de ser relaciones humanas, revisables y reversibles. Podemos decir que se le puede dar un contenido al lenguaje parabólico, las ciudades discriminan. El profesor Francisco Sabatini decía, hablaba hace un momento, de una dimensión de discriminación aún en poblaciones urbanas relativamente homogéneas, las discriminaciones horizontales, diríamos, en el lenguaje de la no discriminación. Pero no son las únicas discriminaciones que se pueden registrar en la vida urbana. La discriminación estructural o discriminación indirecta, como algunos otros la denominan, es lo que caracteriza a la privación de derechos de colectivos humanos completos por razones discriminatorias. Y justamente por ello podemos decir que el diseño mismo, la organización urbana misma, conduce a la discriminación y por lo tanto a la violación de derechos. La discriminación consiste en una desigualdad de raíces culturales que se expresa en ese trato asimétrico que se dispensan los grupos sociales y que tiene como consecuencia la negación de derechos. Debido a esta condición, uno de los efectos de la discriminación es el de agravar la privación que de suyo producen la desigualdad económica y la pobreza. Ello nos obliga a entender que las relaciones discriminatorias no consisten, y algo así sugería también el profesor Sabatini, las relaciones discriminatorias no consisten en un fenómeno secundario derivado, un mero efecto de apariencia de las relaciones económicas, sino que son procesos de eficacia material que dan lugar a la construcción de las subjetividades y de la interacción social. Por ello, la discriminación produce de forma propia resultados tangibles como el escalamiento de la exclusión económica y la fragmentación, incluso en las zonas urbanas económicamente prósperas. La discriminación es una fuerza material porque conforma conductas colectivas, actos individuales, marcos simbólicos de interacción, normas éticas, normas legales, arreglos institucionales, criterios de política pública, entre otros. En este proceso material de producción simbólica, los prejuicios discriminatorios son una fuerza eficaz para determinar trazados urbanos, diseño de vialidades, habilitamiento de equipamiento urbano, y para visibilizar o invisibilizar en los espacios públicos a los grupos discriminados en el sentido más literal. Los grupos aparecen o desaparecen de los espacios urbanos por razones discriminatorias. Ahora, cuando tenemos derechos relativos a la diversidad sexual, cuando se reconocen jurídicamente que somos sexualmente diversos y gozosamente practicantes de esa diversidad, también aparecemos en los espacios urbanos. No es sólo que se quede en una enunciación formal y abstracta, sino que hay una visibilización en los espacios urbanos de estas relaciones. Concluyo antes de que me toque la espada de Patiño, de Damocles. Los estudios de la discriminación pueden conducir incluso a invertir la pretendida relación expresiva o de dependencia de la discriminación respecto de la desventaja económica. Es decir, los estudios antidiscriminatorios pueden constituirse en explicaciones de la desventaja económica para la localización espacial y desventajas en la vida urbana de grupos humanos específicos. En la vida humana, ambos tipos de desventaja, discriminatoria y socioeconómica, son casi coextensas, recordando que la coextensividad no equivale a la identidad, sino a concurrir en el mismo espacio. No obstante, para la teoría antidiscriminatoria es crucial distinguir, por ejemplo, pobreza y discriminación, pues es la única forma intelectualmente persuasiva no sólo de dar cuenta de la complejidad de la desventaja social, sino también de incluir en el análisis a poblaciones discriminadas cuya desventaja central no es socioeconómica, diversidad sexual, mujeres educadas que sufren violencia urbana, minorías religiosas, inmigrantes territorialmente arraigados, etc. La forma de vida de estos grupos y sus derechos están intrínsecamente vinculados, en tanto que hay grupos, con la territorialidad urbana. Desde luego, la posibilidad de superar la ciudad discriminatoria es, entre otras cosas, que todos participen en el proceso de la vida urbana, sus debates y sus derechos, pero la participación requiere previamente inclusión antidiscriminatoria, si no, el piso no está parejo. Muchas gracias. Continuamos con la presentación del doctor Víctor Hugo Piedradita Robledo, subdirector de Planificación Integral del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el tema Modelos de Gobierno Metropolitano. Es ingeniero civil de AFID, especialista en alta gerencia y magister de la Universidad de Medellín. Actualmente es el subdirector de Planificación Integral del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, siendo así el encargado de coordinar la construcción del Plan de Gestión 2016-2019, la articulación de las unidades con los municipios que integran el área metropolitana para la construcción del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial y el estudio para la medición de indicadores y resultados como parte de la revisión del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano Metrópolis 2008-2020. Bienvenido. Gracias. 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 Bueno, los asistentes por este espacio importante. Saludar a los compañeros de la mesa. No sé si es bueno iniciar o terminar. La verdad queda la inquietud si es bueno terminar. Yo no me voy a ir a la derecha ni a la izquierda. Trataré de quedarme en el centro porque creo que en la presentación que traigo recojo muchas de las exposiciones de los distintos profesores pero llevando toda esta teoría, todo este conocimiento a la vida real y a la práctica que es en sí lo que de pronto a diferencia de muchos de los que me acompañan en la mesa es el diario vivir de lo que me acontece como director de planeación del área metropolitana y en mi vida en el ejercicio profesional y es tratar de llevar las teorías a la práctica de la mano de los ciudadanos Colombia tiene para la agenda de hábitat tres definidos, tres temas fundamentales lo decía uno de los profesores ahora que son las naciones, son los países los que toman las decisiones y es cierto, se nota la deficiencia de la participación ciudadana, muy cierto y cómo vamos a llegar al derecho a la ciudad si no tenemos esa participación ciudadana de manera efectiva pero ya hay tres temas definidos, desarrollo territorial integrado, fundamental la palabra integrado que se enfoca en que no podemos mirar las ciudades solamente como sus perímetros urbanos tenemos que mirar sus entornos rurales, sus zonas suburbanas la realidad que conexa este territorio rural con lo urbano, la dependencia que tiene el territorio urbano de lo rural el cambio climático que es una realidad a nivel mundial nosotros en Colombia no estamos aportando demasiado al cambio climático pero si vamos a sufrir las consecuencias del cambio climático efectivamente y la pobreza y la innovación social y dentro de los desafíos que se tienen a nivel país y a nivel internacional uno, el más importante es el que nos reúne hoy, es definir el derecho a la ciudad hay algunos países que no han podido tomar la decisión de querer declarar el derecho a la ciudad y por eso creo que este foro toma mucha vigencia y es de suma importancia adicionalmente Colombia en una posición clara y directa quiere anexar un capítulo de seguimiento y revisión de que todo lo que se haga en Habitat 3 no se quede nuevamente en unos documentos que son guardados en anaqueles de alcaldías, de gobernaciones y de presidencias sino que pueda tener unos indicadores de seguimiento para partir a esta charla tengo que arrancar del sistema de ciudades que está analizando Colombia tengo que traer esto a una realidad, nosotros en el 2010 teníamos 45 millones de habitantes de los cuales 34 millones estaban en las áreas urbanas el 61% de la población de Colombia estaba en los centros urbanos y el 85%, oígase bien, el 85% del producto interno bruto del país se produce en estos centros urbanos al 2035 esperamos tener 57 millones de habitantes de los cuales 48 millones van a estar en las ciudades y en el 2050 el 86% va a estar en los centros urbanos alrededor de 52 millones de habitantes de los 61 millones de habitantes que puede tener el país esto no solamente pasa en Colombia, en Argentina tenemos el 92% de la población urbana en Brasil el 87% Chile el 89% de la población es urbana México el 78% tenemos una media en la población urbana en América Latina y el Caribe del 76.9% cifras que hace 50 años no encontrábamos esto quiere decir que en buena hora estamos discutiendo el derecho a la ciudad al 2050 Colombia va a tener alrededor de 18 millones de habitantes más en las áreas urbanas esto es una realidad, repito, y entonces tenemos que trabajar Colombia y su sistema de ciudades tiene 18 aglomeraciones urbanas desgraciadamente no tenemos sino 7 áreas metropolitanas de esas 18 aglomeraciones urbanas reúnen 113 municipios con 22 millones de habitantes aproximadamente el 79% de la población el 79.4% de la población de las aglomeraciones urbanas y las ciudades unimodales en capitales están los centros urbanos las conmutaciones en transporte de los grandes centros urbanos este es un ejemplo en el Valle de la Burrada donde nosotros demostramos que una ciudad que está fuera del área metropolitana del Valle de la Burrada que es Río Negro hay conmutaciones de transporte mayores que entre los mismos municipios del área metropolitana quiere decir que no podemos planificar solamente en nuestro entorno no podemos mirar nuestra ciudad como única tenemos que mirarnos en un entorno global esta es una localización del área metropolitana del Valle de la Burrada somos 10 municipios este es un dato importante el 60% de la población de Antioquia está asentada en el 2% del territorio del departamento un 95% urbano en esta imagen logramos ver que el Valle de la Burrada más que un valle es un gran cañón es un cañón estrecho donde la parte más ancha tiene 7 kilómetros de ancho y la altura entre el punto más alto y el punto más bajo es de un kilómetro esto son estadísticas importantes para lo que quiero hablar ahora es que nosotros vamos a llegar a esto tenemos como se va mostrando a nivel del paso del tiempo la conurbación en el Valle de la Burrada cada vez estamos teniendo más habitantes urbanos en el 2020 esperamos tener 3 millones en el 2016 tenemos 3 millones y medio al 2050 esperamos tener 5 millones 266 mil habitantes esto genera que vamos a necesitar más vivienda que vamos a necesitar más equipamentos que vamos a necesitar más infraestructura eso va a conllevar a que tengamos más deterioro ambiental y por ende menos calidad de vida la pregunta que siempre hacemos en estos escenarios es entonces vamos a seguir teniendo criterios de consumo o vamos a empezar a tener criterios de sostenibilidad para el desarrollo de nuestras ciudades este es Medellín en el año de 1921 esa manchita blanca inició la ciudad se fue conurbando se fue creciendo fue llegando a los límites de los municipios esta es la Medellín de hoy ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar si realmente requerimos de tener un derecho a la ciudad una ciudad que se recupere para los ciudadanos nosotros no queremos que pase y que venzamos las fronteras de nuestro territorio como puede llegar a pasar en años venideros al 2030 este es el mayor ejemplo esta foto es de 1977 39 años exactamente esta es la misma foto al año 2013 de la ciudad de Medellín ahí vemos como el crecimiento de la ciudad de manera ordenada o desordenada yo creo que es un tema que en la historia tenemos que empezar a discutir pero es una realidad de que las ciudades están creciendo esto es la ladera occidental y esa es Bolivia nosotros en el área metropolitana en el Valle de la Burra no queremos que nos pase lo que pasó en la paz Bolivia la paz Bolivia ya rompió las barreras de sus laderas y que garantías que derecho a la ciudad que equidad que igualdad le vamos a ofrecer a los ciudadanos si no somos capaces nosotros mismos de dictar normas que generen derechos y que generen respetos hacia nuestro propio territorio hay territorios que en sus dinámicas superan los límites políticos y administrativos de las entidades territoriales que requieren de instrumentos de articulación y desarrollo territorial lo que tengo que dejar claro en este simposio es que es fundamental que Colombia no solamente piense en el derecho de las ciudades mirado desde el punto de vista de las fronteras políticas las ciudades ya son más que las fronteras políticas vamos a llegar a más de 30 conurbaciones en el país vamos a tener más de las 7 áreas metropolitanas que tenemos la ley 1454 y la 1625 son instrumentos que van a llevar a la nación a trabajar en la unión de municipios sea en áreas metropolitanas en provincias o en áreas de planificación y esto nos tiene que poner a pensar que el derecho a la ciudad repito no puede ser solamente el derecho a la ciudad donde yo vivo sino que tengo que relacionarme con mi entorno esto es un contexto jurídico y de competencias de las áreas metropolitanas donde la ley 99 del 93 le da la autoridad ambiental la ley 1625 del régimen de áreas metropolitanas nos entrega instrumentos fundamentales para la planificación del territorio y la ley 105 del 93 le entrega la autoridad de transporte público metropolitano a las áreas metropolitanas fundamental las competencias que tenemos como áreas metropolitanas desarrollo armónico integrado sostenible racionalidad de prestación de servicios públicos desarrollo de obras de infraestructura y proyectos de integración social y establecer directrices de ordenamiento territorial el área metropolitana del valle de la burra y su apuesta por el derecho a la ciudad nosotros planteamos un plan de gestión 2016-2019 territorios integrados que sin Colombia estar hoy con un derecho a la ciudad está pensando en el derecho a la ciudad y lo arrancamos con estos fundamentos con estos pilares estos principios y estos criterios nuestro fundamento principal es el desarrollo humano integral y nuestro objetivo superior es la equidad humana y territorial pero para eso hablamos de región metropolitana de ciudadanía metropolitana de productividad y competitividad de derecho a la vida y a la dignidad humana del diálogo y la concertación de la gestión social del territorio de la sostenibilidad y la sostenibilidad para eso generamos un plan de gestión con cuatro líneas misionales o principales que son planeación y gestión para la equidad calidad ambiental y desarrollo sostenible movilidad sostenibilidad segura y amable seguridad convivencia y paz fundamental es la única área metropolitana en el país que ya tiene como hecho metropolitano y como línea misional el tema de la seguridad la convivencia y la paz la gestión institucional y cooperación transversal a todas estas líneas misionales y la comunicación pública y la movilización social que es con la que pretendemos que la comunicación en las entidades públicas no sea unidireccional que sea bidireccional que logremos que el ciudadano metropolitano se apropie de su territorio y también genere noticia también utilice la big data utilice los datos utilice toda la información que puedan entregar las áreas metropolitanas y los municipios para su beneficio pero a su vez para adquirir una corresponsabilidad que es fundamental ahorita nos decía uno de los profesores que las ciudades y los ciudadanos no existen y los ciudadanos sin ciudades tenemos problemas pero nos está faltando a los ciudadanos asumir la responsabilidad de querer y tener corresponsabilidad con nuestras ciudades estas son acciones que hacemos en las áreas metropolitanas todo lo tendiente al sistema integrado de transporte educación en calidad espacios para el deporte cuidado y protección a la fauna con esto con estas acciones tratamos de generar espacios que generen calidad de vida que dignifiquen que dignifiquen ese derecho a la ciudad que estamos discutiendo en este simposio el área metropolitana del valle de la burra tiene como uno de sus programas banderas las áreas protegidas urbanos que son espacios adecuados para los ciudadanos para su disfrute tenemos el cinturón verde metropolitano el cerro notivara el cerro el volador son políticas son hechos metropolitanos que existen hoy ahí están las áreas metropolitanas ya declaradas por la autoridad correspondiente nosotros tenemos en el tema de ocupación que ahorita lo hablaban cuando mencionaban el tema de la disgregación o de la desigualdad en Medellín sufrimos algo similar a lo que se vive en México con el sueño americano los mexicanos le pagan a unos coyotes para que los pasen por el hueco hacia Estados Unidos y en Medellín sufrimos que hay gente en Chocó en los llanos orientales vendiendo cupos para llegar a las laderas de Medellín les entregan unas tablas unas latas los asientan con una vivienda inmediatamente llega al municipio de Medellín con un programa que se llama Medellín Solidaria le da estudio a los niños les entrega un mercado a las familias y los meten las bases de datos para el mercado y la gente está pagando por eso eso no es derecho a la ciudad eso es lo que nosotros queremos que se tenga en cuenta en este tipo de simposios para generar espacios de discusión donde tengamos en cuenta que las periferias de las ciudades hacen parte de las ciudades y que a esas periferias tenemos que hacerles la mayor atención desde el punto de vista ciudadano legal y técnico existe el cinturón verde metropolitano como contraprestación o como contraposición a esa realidad que vivimos que se compone de tres elementos es un cinturón externo donde queremos tener un cinturón lleno de bosques para capturar CO2 pensando en el tema de sostenibilidad una estructura ecológica que es el cinturón intermedio donde garanticemos la conectividad y un sistema de transición urbano rural con equipamientos livianos donde la gente pueda disfrutar de esa diferencia entre lo rural urbano desde las ciudades estas son imágenes de algunos de los espacios que tenemos en el valle de la burrada en este proyecto el tema de centralidad metropolitana las grandes ciudades metropolitanas necesitan soltar de cargas a los centros tradicionales Medellín es el centro o es el nodo del área metropolitana nosotros estamos enfocados en generar centralidades en el sur y en el norte donde se presten servicios educativos de salud de servicios públicos para que todo el mundo no tenga que desplazarse hacia el centro de la ciudad núcleo eso lo que genera es mayor congestión mayor contaminación por ende entonces queremos prestar servicios descentralizados tenemos una realidad que es la política de construcción sostenible 15 mil toneladas día de materiales se generan en el valle de la burrada un millón doscientas toneladas de CO2 se producen produciendo esos materiales y tenemos 10 mil toneladas día de residuos de construcción son realidades que nos implican a llevar a pensar en el derecho a la ciudad la construcción sostenible como política pública ya es un hecho pero no solamente se basa en las edificaciones sino que todo su entorno toda la ciudad tiene que estar pensando en sostenibilidad el río como es estructurante las administraciones anteriores vienen generando derecho al espacio público en la ciudad generando unos soterrados alrededor del río para generar espacio público como parte importante en la ciudad el tema del transporte es una realidad que nosotros tenemos que solucionar desde los gobiernos públicos en Medellín y en el área metropolitana se invirtió la pirámide de la movilidad dándole prioridad a los peatones segundo las bicicletas tercero transporte público y tratar de desestimar el uso del transporte privado tratando de generar un servicio público con calidad para eso tenemos en el Valle de la Burra un sistema integrado con metro tranvía cables bicicletas y buses alimentadores voy a pasar rápido por esto para llegar a algunas de las conclusiones equipamentos urbanos es fundamental desde el ejercicio del gobierno calidad del aire nosotros vemos el tema de la calidad del aire como un problema de salud es un tema de derecho a la ciudad las áreas metropolitanas de la ciudad tienen que estar pensando en su calidad del aire nosotros acabamos de sufrir una contingencia ambiental simplemente quiero dejarles estas estadísticas en el 2005 el área metropolitana tenía 271 mil vehículos y hoy tiene 546 mil tenía 139 mil motos y hoy tiene 710 mil motos circulando se acuerdan que les mostré que éramos un valle estrecho lo único que nosotros no podemos hacer ahí es mover esas montañas pero vamos a seguir metiendo habitantes vamos a seguir metiendo vehículos vamos a seguir metiendo motos y eso requiere que tengamos políticas que nos generen derecho a la ciudad para terminar se realiza el derecho a la ciudad cuando hay igualdad no discriminación compromiso social del sector privado fundamental que el sector privado también entienda que hace parte de este desarrollo planificación y gestión de la ciudad desarrollo urbano equitativo y sustentable derecho a la información pública participación política derecho a la justicia derecho al agua al acceso al suministro de servicios públicos domiciliarios y derecho al transporte público y movilidad urbana entre otros muchísimas gracias damos paso a la sesión de preguntas las cuales ya fueron recogidas por las inquietudes que tenían los asistentes en la sala y en este momento serán expuestas por los moderadores quienes serán el profesor Carlos Alberto Patiño Villa director del Instituto de Estudios Urbanos y la profesora Jensi Contreras coordinadora académica del simposio buenas hemos escogido cinco o seis preguntas que recogen más o menos las preguntas de lo que se ha venido digamos llegando las inquietudes que hemos venido recogiendo hay una serie de preguntas que Jensi enseguida va a referir que van a ser resueltas en las mesas ese es el propósito de mesas especializadas de forma tal que en las mesas especializadas puedan haber ya debates más concretos más específicos y puedan ser resueltas estas inquietudes allí entre las seis preguntas y esto para nuestros ponentes vamos a irlas haciendo digamos las seis una a una de forma tal que todas todas las pueden responder abiertamente algunas llegaron con destinatarios específicos pero creemos que tal y como quedaron planteadas pueden ser asumidas por cualquiera de los ponentes de forma tal que les pedimos respuestas cortas para que podamos hacer las seis preguntas y todos puedan pasar por las seis preguntas la primera pregunta que aparece acá dice que plantea ah no espera Jensi voy a decir algunas preguntas que vamos a dejar para las mesas si hay unas preguntas que vamos a dejar para las mesas específicamente relacionadas con los temas de movilidad hábitat de ordenamiento del territorio de urbanidad urbanismo y poblaciones vulnerables el tema de equidad de género y otros temas que están incorporados en la discusión sobre la equidad temas de educación el papel de la universidad son temas que vamos a trabajar en las mesas adicionalmente temas asociados a medio ambiente y ciudad en relación con lo que trabajaba el profesor Vicente Ugalde del aprovechamiento sostenible los proyectos específicos que se dan en la ciudad y que están teniendo impacto sobre el medio ambiente también van a ser trabajados en la mesa 12 específicamente la relación que tienen los proyectos de infraestructura y el medio ambiente urbano y otros temas asociados a la integración regional los alcances y las restricciones que tienen las normas y el derecho hoy para poder hacer efectivo esa integración regional que se evidencia hoy cuando los límites político-administrativos de los municipios ya no permiten una especie de gobierno de las áreas urbanas y finalmente temas como la vivienda y los mecanismos y los instrumentos de gestión del suelo también van a ser trabajados en las mesas entonces para todos aquellos que hicieron preguntas sobre esos temas tienen ustedes en el programa cada una de las mesas en las que vamos a trabajar hoy es la mesa de equidad de ciudad y equidad y la mesa de participación y construcción social del hábitat en la mañana y en la tarde precisamente la mesa de metropolización ciudades-metrópolis integración regional y por último la mesa de finanzas territoriales y precisamente eso que mencionaba alguno de los ponentes que va más allá de cómo financiar el desarrollo urbano con recursos públicos y el tema de las plusvalías y el desarrollo urbano y la captura de plusvalías en la ciudad entonces esos temas los vamos a referir en las mesas y ahora vamos a plantear cinco o seis preguntas que consolidamos con base en el resto de preguntas que se hicieron a los ponentes bien la primera pregunta que tenemos dice así ¿qué plantea ONU hábitat frente al problema de la participación ciudadana y en qué se debería enfocar las políticas públicas y los temas de participación? ¿quién se ofrece a dar una primera respuesta? Fernando creo que te tocó ya que estabas tú tan enfocado con un hábitat bueno hay derecho también a no decir nada pero bueno yo creo que lo que habría que discutir en este caso de la participación por lo menos que en América Latina es un fenómeno relativamente nuevo en el sentido de que los datos que les daba hace un momento de que la elección popular de alcaldes y de autoridades locales es relativamente nueva y en ese sentido lo que teníamos antes era una delegación delegación que se hacía desde la presidencia de la república los ministerios los departamentos etcétera los niveles inferiores entonces ese giro como decía en el caso colombiano a partir del año 87 lo que planteaba también es una nueva forma de democracia porque hasta ese momento era básicamente de delegación del nivel superior hacia el inferior hoy día lo que tenemos es una cosa totalmente distinta porque nosotros ya tenemos una representación construida por el voto popular a nivel local y entonces hay lo que está pasando en general en América Latina es que han aparecido nuevos liderazgos por ejemplo mujeres las mujeres antes por delegación prácticamente no existían por elección empiezan a aparecer de manera significativa no sólo como alcaldes sino también como concejales pueblos y nacionalidades indígenas gente con preferencias sexuales distintas jóvenes ambientalistas toda esa nueva forma de representación vía electoral nos plantea también nuevos retos y es el tema de la participación que es también absolutamente nueva y porque la participación porque hoy día la democracia no sólo es la elección de los representantes sino también cómo la población empieza a participar en la toma de decisiones de la construcción de nueva o la producción de una nueva ciudad y aquí les pongo un tema absolutamente inédito que no está en hábitat 3 que es el tema de la tecnopolítica hoy día los colectivos sociales el uso de las redes el uso de la tecnología etcétera es tan fuerte en las ciudades que por ejemplo hoy en Quito la semana pasada se acaba de caer un proyecto probablemente el más grande en términos de un intercambiador vehicular porque las redes sociales se lo comieron ¿qué es lo que ocurre con hábitat? no las cumbres hábitat hábitat promueve la participación pero cuando llega hábitat 3 el silencio es fuerte y aprovechando que me dieron la palabra y que tengo el derecho ahora a hablar dos cosas cortitas la una me parece que Colombia tiene que hacerle un homenaje a Cardona a Ramiro Cardona yo acabo de terminar el fin de semana pasado una evaluación de la investigación urbana en América Latina y hay los precursores de la investigación urbana en América Latina son Paul Singer en Brasil Luis Uniquel en México Aníbal Quijana en Perú y Ramiro Cardona acá a mí me parece que ustedes tienen una obligación frente a Ramiro Cardona y una segunda cosa venir a Bogotá al otro día de que llegan a un acuerdo de paz como el que han llegado aquí en Colombia es realmente fantástico así que estoy muy complacido con esa situación también muy brevemente me encantó las presentaciones sobre todo de Fernando Carrión y su planteamiento al final de Habitat Alternativa yo quisiera agregar unas consideraciones sobre la participación en los preparativos de la agenda de Habitat Fernando acaba de comentar de la tecnología etcétera a diferencia de Habitat 1 Habitat 2 Habitat 3 ha sido una amplia integración de distintos actores en las unidades de trabajo los grupos de trabajo etcétera las reuniones preparatorios en distintas regiones yo no sé si algunos compañeros de la mesa también pero yo he participado en las reuniones preparativas de Nueva York de México la ciudad de México la ciudad de Toluca toda esta información está en la página web hay demasiada información en la página web está sintetizado en reportes de las unidades de trabajo y más que nada en lo de la lo que se llama el documento cero que es realmente va a ser el documento y seguramente esto no es participación pero seguramente esto va a ser el manifesto del final del Habitat 3 o sea ya está súper preparado súper sanitizado digamos pero si vale la pena revisarlo y el planteamiento que estoy presentando es que hemos tenido una clase de posgrado realmente para revisar los preparativos para Habitat 1 Habitat 2 Habitat 3 y jamás ha sido una preparación tan amplia tan profunda en cierto sentido o sea light sí en este sentido pero amplia valdría la pena que lo revisen diferencia de Habitat 1 Habitat 2 es que la participación de los ONGs etcétera va a ser mucho mucho más amplia o sea casi no existía Habitat 1 Habitat 2 o sea sí bastante pero tuvieron que parar la conferencia para realmente rehacer la agenda para incorporar la participación de la comunidad problema de esto es que estos dos Habitat 1 Habitat 2 fueron dos semanas de trabajo en paralelo o sea lo formal y lo informal Habitat 3 son cuatro o cinco días entonces esto sí va a ser muy importante y con mucho porque como dijo Carrión está dirigido por ONU que por los gobiernos es una camisa de fuerza realmente pero es una camisa de fuerza que valdría la pena de revisar en forma muy detallada tanto en cuanto a lo liberalismo y el post neoliberalismo en que estamos ahora pero por mi parte yo voy a estar en Habitat 1 sin mucha esperanza que va a cambiar lo del documento 0 voy a participar ojalá si me permiten en los los eventos paralelos o sea adjuntos y fuera de esto o sea con mucho gusto con Carrión en su Habitat alternativa bien una de las preguntas que nosotros nos hacemos en este cuando hablamos de nuevo esta nueva era la vida de una nueva era como asumir un compromiso diferente es que el tema democracia está en fuego también la palabra democracia se ha vuelto una especie de galimatías que es exactamente la democracia hay representación real en todas esas decisiones institucionalizadas a nivel mundial o incluso a nivel particular a nivel de gobiernos locales porque la realidad es que en este mundo se representa quien tiene capacidad de representarse y no todos tienen capacidad de representarse en una de las sociedades igual y ahora con el tema este del infospacio que plantea Fernando caray esto tiene una influencia importante en el comportamiento social cuando hablo de Pokémon esta nueva cosa que apareció estamos hablando de un fenómeno no menor en el futuro de la sociedad una sociedad individualizada que tiene que ver igual con crear a través de Facebook su propio mundo de hecho se ha creado su propio mundo y este propio mundo aísla de ciertas responsabilidades sociales por lo tanto si el futuro de la aglomeración urbana del siglo XXI será como reconocernos en una sociedad individualizada consumista dirigida en todo caso por estas cuestiones informáticas ¿cómo vamos a hacer para reconocer el uno con el otro en términos de un compromiso de largo plazo no de corto plazo como sucede generalmente el tema de la democracia el tema de la representación tiene mucho que discutirse todavía y la participación ciudadana será clave en eso ahora ¿cómo se dará? está despertando sobre todo un continente como el latinoamericano falta de una educación pública realmente seria profunda que tenga democracia y como una cosa importante que decía Jesús el hombre humano es producto de la ciudad y la ciudad produjo filosofía y la filosofía desaparecido de las universidades y es clave volver al estudio filosófico para entender qué significa en el futuro la democracia y la participación de todos en la ciudad la participación también tiene especificidades urbanas que yo creo que se pasan por alto ¿por qué se requiere participación directa en los temas urbanos en las decisiones por ejemplo sobre proyectos urbanos y no sobre proyectos de salud pública donde uno dice qué tanta participación si hay parlamentarios hay una democracia representativa y ahí están los representantes nuestros para que discutan y lleguen a acuerdos porque en la ciudad sí tiene que haber participación directa y eso tiene que ver con las externalidades con el hecho de que las externalidades no pueden ser ni siquiera bien definidas ni por la economía ni por la biología al medio ambiente ¿cierto? son también fenómenos que tienen dimensiones políticas ¿cierto? la distribución de externalidades entonces eso obliga a participaciones a participación directa y a generar sobre todo los grandes proyectos reproducir un poco el esquema democrático que es empate de fuerzas que lleve a la negociación eso es específico de las ciudades y eso creo que está muy débil en los enfoques tiene que estar más presente porque la justificación nadie se va a negar frente a la idea de participación de centralización pero después empieza a crecer la sensación de que ¿por qué tanta participación? si eso genera cierta ineficiencia demora las decisiones entonces ahí hay una falta de comprensión de el punto donde se necesita la participación porque el fenómeno requiere de esa participación directa a diferencia de otro fenómeno Gracias Lo que pasa es que con la pregunta inmediatamente se me viene a la mente en México hay una ley de participación en la Ciudad de México y quienes se han educado a estudiar concretamente el uso o la implementación de esta ley la verdad es que tienen una evaluación o un balance que es bastante digamos decepcionante y me parece que yo no sé que tienen que enfocarse las políticas pero cuando uno lea a los colegas que han hecho este balance lo que sí parecen indicarnos es que las políticas de participación o los mecanismos de participación de tal y como están pensados hoy en día suponen un ciudadano total que no existe más que en la cabeza de los que redactaron esas leyes y establecieron esos mecanismos y que muchas veces lo que genera la práctica de esos mecanismos de participación es inequidad y digamos que agudizan todavía algunos de los problemas que existen entonces quizá yo no sé qué recomendarles para las políticas de participación pero sí pensarla mejor pensar mejor la forma en cómo se puede desplegar los mecanismos para la participación aquella que simplemente porque además nadie puede estar en contra de eso que simplemente decir participación es buena y vamos todos detrás de ella quizá quizá vale la pena eliminar este supuesto del ciudadano total siempre dispuesto a salir a participar porque prácticamente no existe esa es minoría ese ciudadano y pensar también en que quizá la participación que se lo está en tensión con otras formas de tomar decisión puede en algunos casos prescindirse de ella bueno se nos fue mucho más largo lo que creíamos y el tiempo se nos corre tenemos enseguida una serie de actividades voy a leer rápidamente las preguntas que teníamos porque sí me es importante que las preguntas queden en el ambiente de lo que hay y obviamente de los debates que quedan abiertos la otra pregunta que teníamos de una pregunta que es clave es qué experiencias positivas se encuentran en América Latina de rehabilitación de asentamientos informales esta es una pregunta crucial frente a los espacios y la rehabilitación de la informalidad se tienen referencias a experiencias sobre cómo se expresa la segregación en ciudades intermedias cuáles son los instrumentos para combatir la segregación en ciudades intermedias otra pregunta dice el factor político es más importante que lo técnico y lo social en la suspensión o desarrollo de los proyectos ambientales casos de conflictos superados a través con la participación ciudadana sobre estos temas ambientales cuáles se podrían citar otra pregunta dice dónde quedan los deberes con la ciudad con las ciudades esto conspira acaso contra la eliminación de la discriminación y la última pregunta es sobre cuáles son las políticas más eficientes en redistribución del ingreso en áreas urbanas Daniela continuando con la metodología propuesta para el simposio en el transcurso de la mañana tendremos dos mesas temáticas la mesa número uno espacio público y equidad que tendrá como coordinadora la profesora Diana Gómez del instituto de estudios urbanos y estará ubicada en el salón 203 y la mesa número dos de participación ciudadana y construcción social del hábitat coordinada por el profesor Carlos Torres desde la facultad de artes de la universidad nacional en la tarde tendremos la mesa tres sobre ciudades metropoliciales metropolitanas hacia la convergencia regional y la mesa número cuatro sobre finanzas territoriales y sistemas fiscales locales gestión y financiación del territorio a continuación les invitamos entonces a tomar el refrigerio les recordamos que a partir de las once y media se da inicio las mesas temáticas y dependiendo de la mesa en la que usted previamente se inscribió debe trasladarse al salón que corresponda en el segundo piso de este edificio agradecemos no ingresar alimentos ni bebidas a las salas dispuestas para las mesas temáticas y en caso de necesitar ayuda para hallar su mesa puede contactarse con alguno de los organizadores del evento y en el segundo piso